y aquí estamos en las verificaciones santo emiliano buenos días tenemos a dani vestido con el chaleco oficial tal y a nacho buenos días aquí estamos preparados ya después del curro del año ya funcionando y el gran jefe aunque parezca mentira hoy pero sacarle a él que hoy se lo merece que ayer estuvo estuvo malo y no pudo preparar pero hoy no pudo evitar el venir aquí tenemos al máximo favorito al máximo favorísimo responsable bueno así que pasó que estás jodido con perdón estamos informados que te ponen a la muerte bueno pues aquí estamos viendo un poco las verificaciones bueno ya tenemos algunas bajas luego hacemos el paso de algunos participantes y no van a poder venir entre ellos uno de los favoritos encarrozados o piñera en el coche no le han llegado las piezas a tiempo o sea que tenemos hay una baja importante mira llega aquí uno de los coches novedades de la oscela de uno de los pilotos que vienen de fuera además de asturias bueno tenemos que decir que nosotros hoy hacemos aquí en santo emiliano como ya lo hicimos los últimos años radio este es el tercer año radio y lo hacemos esta vez a través también de a través del streaming pero luego también a través de radio san martín fm 107.1 eso es que se pilla en Oviedo que yo la escuchaba yo en mi casa y nada estamos aquí ya bueno nosotros lógicamente estaremos ahí metidos en ese autobús magnífico sí pues vamos a aprovechar ahora para hacer un poquito aquí de camarillo y de ver y hablar con los protagonistas antes de empezar sí porque está así que también va a ser una camarina muy diferente claro porque vamos a estar ahí metidos y bueno habitualmente nosotros no hacemos camarina del regional pero como estamos aquí pues entonces lo hacemos la prueba ya que nos contrata para hacer algo hay camarina de regalo eso es es un extra no aquí la camarina bueno pues ahí estamos entonces un poco el ambiente donde siempre aquí el deportivo y el cielo está así la temperatura agradable a ver anuncian lluvia a partir de las seis algo veremos a ver si no nos cae algo bueno vamos a ver cómo va poco la cosa por aquí y vamos a ir conociendo diferentes equipos algunos viendo coches y pilotos adrián vamos a estar ahora venga y aquí adela con toda la mercancía fernando que se quiere escapar famoso por por echar gas o esto gas a un vehículo y tú como te llamas miguel miguel ya no se me olvida más el nombre miguel el hombre con ese nombre guapo bueno cuéntanos a del aquí que estás haciendo a ver lo primero cómo estaban los miguelitos de la roda bueno estamos haciendo el control de la entrega de documentación y comprobando que todo esté correcto falta mucho por recoger aquí tienen que firmarlo aquí y ha controlado de que ya está entregado y esto no se coge un tríptico si quieren con la publicidad con los de aquí en santo emiliano si lo sabéis pero ya es esto desde hace unos años que son los participantes con la foto de pioneros en eso pioneros también en la radio o sea que pioneros absolutamente en todo intermedio también que pioneros en todo aquí vamos a innovar cada año venga a este señor lo vimos el otro día en la subida al fito pero estaba en una posición diferente llevaba casco y tenía las manos cogidas a un volante y hoy está aquí en qué misión vamos a colocar aquí los coches en el parque y cuando los tengamos aquí colocados vamos a subir arriba hacer labores de comisario o sea que ayudando también equipa correcto en cobertor y vamos a ir también a picos a ayudar un poquitín ahí oye donde hay que echar una mano hay que estar ahí de un lado o de otro y cuando sales unas veces sales de piloto otras veces de esto no íbamos cambiándolo un poco así no gastamos con el dinero así ahora hacía ahorros claro pues nada que se ve bien que no llevaba sobre todo veremos veremos venga hasta luego hasta luego pues aquí vemos el vehículo de deba suele deba sí estamos viendo por aquí estos coches pasan 30 años y aquí tenemos seguimos teniendo los 106-205, Saxo y AX, son los 4 los que siguen siendo los más números siempre ¿no? y que te turbo que te había quedado alguno también sí, también, como este una de las curiosidades de la subida es de Javier Montes que es el nieto de Jaime Montes ah el nieto el otro día en Munko corrieron el abuelo el padre y el hijo o sea el nieto pero el nieto que tiene 18 puede tener incluso menos ¿no? aquí en el bueno en el otro sabemos que hasta 16 se puede nacional y a este es Isaac ¿no lo tienes? candidato al podio de carrozados ¿no? categoría 1 categoría 1 y aquí no va a participar el padre porque tuvo un otro día un problema de Munko ahí estuvieron los tres aquí tendremos abuelo y nieto a Jaime y a Javier mira Jaime con la X está por ahí y Javier con este 205 bueno pues fíjate una curiosidad una pena que no estén los tres podríamos haber grabado a los tres ahí en Camerina sí, porque esto sería como la saga de los Andretti en Estados Unidos ¿eh? sí, sí, sí aquí tenemos a los Montes señor en vez de Estados Unidos en ABA vale pues nada ahí tenemos a Isaac y ahí tenemos una de las novenas de la subida que es esta banqueta que estrena aquí Juan Joavia que es toda una sorpresa que se apuntó a ultimísima hora de hecho no salen en el libro de inscritos pero tenemos que mandar la imprenta como siempre nos hacías antes y todavía no estaba cerrado en todo el plazo de inscripción y es una barqueta como la de Iraola ¿no? sí, sí, es una Nova NT01 que la estrena aquí Juan Joavia que Juan Joavia lo hemos visto muchos años en el Nacional con coches siempre gordos pero carrozaos ¿no? con rally cars, GTs pero una barqueta va a ser la primera vez este señor que te lleva más años ya en esto 47 47 más que había todavía esta licencia es de 47 años en licencia y empezaste siendo copi ¿no? no, empecé siendo banderas con clemente en la subida a Mayecina en pantalones cortos dejó en una curva y dejó unas banderas a TSG ¿en qué siglo era eso? pues... ¿en el pasado? acaba de pasar Colón con el barco por Avilés de aquella, ¿entiendes? ah no, muy bien y luego estuve, sí, 11 años de copilota pero estuviste con Fomona ¿no? no, yo estuve con el pibe ¿con pibe? con Bernardino Evia y luego estuve con un gallego que era Miguel Caramés que hicimos la Copa Panda Nacional mmmmm vale, vale no pare de entonces va a caer sí, sí, aquello cambió mucho ¿no? hombre, bueno ¿eh? cambió cambió bastante ¿no? yo me acuerdo de dormir por la noche en los rallies entre tramo y tramo o sea que... cuando empezabas el viernes y hacías la Coyamoan el Fit, tú la estrecha y la encrucijada tres pasadas y no pasaba nada y aguantaba en los coches ahora resulta que... es que tiene 16 kilómetros y tienen que ser 15 que me rompe el coche oye que está lloviendo podré por... yo la verdad que he hecho mucho de menos en aquella época yo lo pasé muy bien en aquella época de rallies por la noche era totalmente diferente a lo que estamos haciendo hoy ¿entiendes? hoy... yo lo vi los últimos años que hice el suave allí los primeros años llegaban los tres con remol que ahora llegan con un camión que traes sauna dentro de la de mi madre y tú ¿qué pasa aquí? no tienes a una aparcalos ¿entiendes? se dispara hasta al lado de este chico de Toledo que vino ahora y te dice él viene hasta aquí me llevo 600 euros gastados que lloverá te trajiste ruedas de mojado y dices compré cuatro y bueno pues a lo mejor las estrenas aquí hoy así que... nada, nada eran épocas muy guapas la verdad que... cambió totalmente incluso hoy cuando íbamos a ver los entrenos ibas... yo me acuerdo de ir a ver los entrenos en los rallies ibas a ver los entrenos cuando iban con los muletos y... joder es que aquella era una pasada a las trechas 70 pasades lloraba la carretera cuando te veía jajaja ¿ya estás aquí otra vez? sí, tres kilómetros entrenabas aquí volvías y... corría... corría... y luego... cuando pasamos la primera pasada tú dices cambiar algo en las notas jajaja y yo que iba con el pibe que hablaba más que yo dentro del coche pues... si no puedes imaginar jajaja bueno y aquí ¿qué, Jose? hombre, aquí yo creo que lo vamos a pasar bien aquí ya vemos que estás de relación con los concursantes con los concursantes esto... concretamente ¿qué es? cuando se quejan de alguna historia nosotros estamos para informarles un poquito de los movimientos que tienen que hacer aquí las horas de salida dónde tienen los puntos para... si tienen una reclamación o tienen alguna duda nosotros estamos para poder ayudarles en ese aspecto yo en este caso estoy en llegada hay un compañero en salida pues cuando llegan a llegada pues si tienen alguna duda alguna historia pues intentar resolverse lo mejor que sea se tiene... mucho curro en esto o qué decirlo... depende no, no es que haya mucho trabajo aquí es verdad que cobramos y casi no hacemos nada o sea que la gente más o menos sabe un poco lo que tiene que hacer, ¿no? un poquito como van las cosas y esto no es como un rally es totalmente diferente ya, ya has llevado de todo pero bien ayudando un poco a... el caso de seguir con el olor a gasolina, ¿no? sí, sí, es muy importante porque lo de ponerte a la derecha ya como que ya se te pasó el arroz o todavía te apetece? no, si apareciese por ahí alguien que quise hacer por un clásico es una cosa, sí, sí pero ya para correr en plan ya de tal de pasar miedo, no no, no tengo ya caminados ya hay edad, ¿no? ya hay edad, ¿no? creo que debo pensar en otras cosas sí, sí, sí no, no, está claro la opción te sigue haciendo pero... ya hoy se va muy rápido en esto sí, sí, sí y ya bueno, ya uno ya lo va pensando claro el tiempo que te lleva porque ahora ya ves que marchan el martes que si sale la protocolaria que si se down que si no sé qué es que ahora... es una historia antes nosotros íbamos correr el rallye y si marchábamos el viernes por la noche llegamos y verificados corría... para allá y hala, sí, sí ahora ya son demasiadas historias el viernes no sé qué entrenas tres pasadas por trap y que cada vez más caro todo también, claro sí, cada día se carece más todo esto el día se va careciendo al doble y entonces al final pues quién puede correr yo ves estos chicos que vienen por aquí son trabajadores casi todos fíjate cómo va a gastar la gasolina ahora claro es que eso ya... subía una llena más proyectal y todo lo va a arrancar yo, hombre con otra restauración te empujamos nada, está bien pues nada, pues oye que vaya todo perfecto, ¿vale? que no te dé mucho trabajo un saguerrón sí, sí, sí pues venga pues esta es la... la nueva barqueta de... un fobia falta también por entrar ¿eh? ya, pepino señor este cacharrón ahí estáis viendo a Mortera que nunca va a ninguna prueba nunca lo vemos entonces vamos a aprovechar paga la factura paga la factura paga la factura mira, mira qué pedazo de cámara lleva mira, ahí lo tienes detrás de eso hay un paisano ahí está montón de años primero corriendo y ahora con la... y ahora... aquí en Santo Emiliano creo que ha estado en todas o de piloto o de prensa hasta con CM, ¿no? aquí en Santo Emiliano es la última esa fue la última corte la coleta en el 2009 ya lo dije sí, sí 60 tacos 60 cuando subí con la barqueta ahora tengo 73 ya, pues no nos aparentes mira, tú y el bus Arnau con 73 todavía subiendo se ve con la Osela ¿eh? ¿cuántos tienen 70? por la viendora había también no, no, había nada bueno, bueno, bueno pues nada oye, y... para muchos años, ¿eh? yo te veo muy bien te veo fenomenal yo también te veo de carrera a carrera lo que pasa es que ahora cuando ponga los cascos va a tener un problema va a perderse esa pil ya veis venga 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 y aquí, a ver, ¿con quién tenemos? aquí tenemos a un señor que viene de las Islas Baleares de Mallorca ex piloto y aficionado a las carreras y además con antecedentes asturianos que nos cuenten sí, cuenta, cuenta, ¿cómo te llamas? sí, bueno, Javier mi llamo Javier mi familia es toda de aquí nací en Palma y bueno, la sangre la lleva asturiana y sí, he corrido muchos años hasta el 2016 he corrido con, bueno, Calvo Zumbian Lotus con M3 con Sierra Cosworth el muleto que tenía Zanin Carlos Sainz variedad pero de todo Rallys, montañas sí Rallys con el M3 y con una X que era de Bardolet y montaña ya con el Zumbian y con el Sierra y bueno venir a veros que hacéis una labor estupenda os sigo muchísimo os conocí por la camarina en la... en la concentración que nos dejaron a toda España metidos dentro ah bueno, ahí hubo tiempo, eh para ver sí, sí, y nada y una labor estupenda que hacéis conoceros, ¿vale? un placer pues oye, que lo disfrutes ¿cuándo te vuelves para Mallorca? la semana que viene pero estoy diciéndole que me gustaría hacer el Campeonato de España vamos a engancharlo con el Sierra el año que viene con esto con el PF estaba explicándole ahora que sale la camarina ya pues tienes que... sí, sí, ahora si salgo la camarina ya tengo que venir el año que viene como piloto te sacas claro, claro Dios te oiga pues a ver si te animas encantado y que nos metan el Puig Mayor también también en el Campeonato de España, ¿no? sí, 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 a Juan Buena le veo mucho por ahí claro, va siempre yo creo que va siempre el 2016 que lo dejé, pero bueno intentaremos volver bueno, pues nada un abrazo a los dos aunque estuve en Mallorca, estuve en Alcudia creo que fue hace un par de años fuiste a la otra punta y para el otro lado a mí me dijeron Mallorca para abajo los guiris para arriba nacionales yo... y para arriba venga, encantado, Majo vale, gracias antes hablábamos precisamente viendo este coche de que había una tercera generación ya, ¿no? de los Montes exactamente que debutó Muncol el otro día sí, y mira la tercera generación aquí está ¿cómo te llamas? Javier Montes Javier, ¿te pareces a tu abuelo? te pareces y a la primera vez que me lo dices cada vez me lo dicen que me parezco más a mi tío ¿sí? no sé bueno, yo a tu tío no lo conozco pero... bueno, Javier, ¿y qué? entonces, ¿cuándo empezaste a correr? eh... debutamos el otro día ahí en Muncol bueno, yo todavía soy joven debuté con 18 años que saqué el carne este año empezamos... habíamos preparado lo ya el año pasado los terminó a mí para aquí fuimos poco a poco y... para tenerlo preparado para este año la primera que pudo apuntarme para allá fui esto, ¿qué te digo yo? tú tienes 18 pero aquí en Asturias ¿sabes si se puede correr con menos? ¿con 16? en el nacional si se puede pero... mira, creo que no... en Asturias no porque en el capital de España sí en el capital de España sí se puede en Asturias ganó lo que no se podía ah... porque habíamos mirado el año pasado pero no... no, eso es un convenio que tiene la española con la DGT ah... vale, vale, vale o sea que tú hasta que no sacaste el carnet no, no, no pero no habías hecho nada es lo primero que hiciste esto no habías hecho ni... ni nada, no era lo primero que compré yo y esto de aquí fue cosa ¿a animarte tú? porque de tenerlo en casa de siempre o de animarte... a ver, de tenerlo en casa de siempre yo claro yo desde pequeño ando por aquí claro, todo el día metido ahí todo el día metido ahí que si voy al taller que si vengo a las carreras que si vengo a mi vuelo que si vengo a mi par claro, todo engancha claro, yo ya desde pequeño ya que nunca llevaba la boca como quería correr ¿a qué acabamos? ah, decía yo que a tu tío no lo conozco si a tu tío si a tu tío si lo conozco que también corre es verdad claro, pasa que ahora mismo no... hace tiempo que no lo veo pero sí, claro, ¿no? tenemos la saga de Montes sí, sí hay una familia, vamos tenemos a Jaime Montes y luego tenemos que ahora sí me acuerdo los nombres a Dani Montes a Dani y a... y a Alberto Montes que es tu padre vale y ahora, ¿y tú tienes hermanos? sí, tengo una hermana una hermana no tal, ¿no? no he ido es la oveja negra o sea que... Jaime tiene dos nietos sí los hijos de... de Alberto de Alberto, sí vale o sea, tu hermana es más pequeña sí, mi hermana es más pequeña entonces, ¿tú eres el que tiene aquí la...? no, no, mi hermana no yo soy el pequeño mi hermana y él a mayor ah, ¿tu hermana es mayor? sí, sí, yo soy el pequeño oye, lo que no se va a dar aquí es que estaría bien era que corriera tu abuelo que corriera tu padre sí, sí, sí eso fue lo que tenía muy cómodo lo que tenía muy cómodo no, el otro día fue mi tío pero bueno, llegamos a coincidir tres bueno, algún día va a coincidir la generación de abuelo, padre e hijo sí, sí qué buena y aquí que yo estoy despistado ¿aquí hay copa junior en Asturias? no no hay, ¿no? la pena oye, ¿pero no te apuntas a correr nacional, macho? junior en turismo de enero ¿eh? hay que tener un presupuesto pues corres las... ¿cuántas tiene que correr? tiene que correr... bueno, bueno habría que hacer cuatro, creo cuatro coges las que te queden más cerca de aquí de tal oye hay que ir poco a poco primero vamos a ir asentando para ir cogiendo confianza con el coche y todo, ir aprendiendo sobre todo para lo que me voy a tomar la temporada ir aprendiendo hay que darle guerra a los burcianos que están dominando ahí en junior sí, claro, claro los burcianos chicos de Totana los de Totana los de Totana y este, a ver, cuéntame un poco del coche este bueno, y un 205 mecánica como la de un GTI ¿cuánto se va a ver este en este? no sé, calculamos que sobre 150 dará el motor 1009 en medio de inyección y de carburación poco a poco fuimos haciendo cogiendo de aquí, cogiendo de allí poco a poco coche para debutar de sobra pues nada oye, a pasarlo bien que se dé bien el otro día se dio bien ahí en... sí, más o menos pegué ahí un poco en la valla pero bueno un poco, ¿no? fue un poco pero por el resto el resto de pasajes fueron bien ¿pero hay pique familiar o algo? a ver que hace mejor tiempo no, no, no hay pique familiar de momento de momento no de momento no bueno y tu padre marchó estábamos aquí ¿cuándo fue? marchó, míralo está ahí escondido Alberto para acá hombre para acá que escapaste bueno que me cuentas aquí de chaval ¿eh? ¿cómo lo ves? bien, está empezando a ver ¿cómo será? a ver si lo liamos para el nacional hombre, para el junior para el junior de turismo claro no de momento poco a poco poco a poco que se vaya practicando en alguna subida después ya iremos viendo pero bueno tiene buenos maestros ¿eh? sí hombre, pero esto ya sabes cómo está se está poniendo a un nivel económico muy caro entonces bueno vamos a ver bueno cómo tiene que ir aprendiendo poco a poco yo mira a los míos les doy un balón pero bueno sí, sí, está 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 la cosa complicada ¿eh, Dani? pero bueno, oye, mira está bien que decía yo a ver si un día coincidimos joder que pudierais estar todos ¿no? el abuelo los hijos y el nieto a ver si en la falla podemos hacerlo todos en el momento bueno vamos tornándonos un poco y y a ver si para la falla estamos todos operativos ahora que no nos oye progresa adecuadamente progresa adecuadamente sí, eh sí, progresa adecuadamente bueno pero con calma ¿eh? tú con los pies en el suelo siempre hay que ir poco a poco eso, siempre con los pies en el suelo hay que ir poco a poco pues nada, venga gracias por atendernos y que vaya bien todo ¿eh? y recuerdos a Jaime que no sé por dónde anda no, vendrá más tarde pues a ver si lo vemos luego venga, hasta luego hasta luego este señor es Solay si holay Dani tiene un cacharro aquí mira la mapa 2.0 3.0 una tablet y ahora estáis con la tablet para las verificaciones cuéntame a ver, tú entras aquí en la aplicación de la tablet y te salen las pruebas ¿no? y tú le das a la prueba actual y te salen todos los los carpetos por decirlo así y vas a participar estoy tardando un poco en cargar vale, vale vale, vale te salen aquí todos los coches de los participantes por ejemplo le damos a a la norma por ejemplo bueno, a la norma no te voy a dar un turismo porque hay más que mirar tú aquí bueno, no sé si se verá mucho pero bueno por lo menos entras en el BMW en ficha si le das aquí te piden una imagen del coche la matrícula en caso de que tenga matrícula y las observaciones previas que son en anteriores pruebas si el técnico que lo verificó observó que tendría algún fallo o tal te queda ahí todo registrado entonces tú ya tendrías que corregirlo tendrías que mirar a ver si ya lo corrigió ¿no? aquí te... o sea, es un chivato esto es un chivato y bueno luego ya son parámetros para mirar en los coches porque por ejemplo el cortocorrientes aquí están el baqué y los arneses con la fecha de caducidad y la marca del baqué y los números luego en caso de Sound Rally pues el copiloto aquí los extintores extinción manual y extinción automática la fecha y tal y bueno nada estructura de seguridad y luego ahí te das el visto bueno o lo que sea si hay alguna situación o le pones alguna situación y le vas a ir y desde la propia tablet mandáis a alguien ya lo mandáis no, lo pones aquí le vas a ir ahí y te pon conforme como en caso de que el coche esté verificado te pone conforme y en caso de que algún parámetro no tal pues le da estaría no conforme y no podré salir bueno, pues nada te dejamos ya que sigas trabajando ¿eh? venga, gracias creo que ya más o menos la ventaja de que no hay que meter los datos todas las veces claro, claro, claro una vez que lo meten en la primera carrera que el coche participa luego ya es simplemente revisar y comprobar o añadir modificaciones sí, sí, sí entonces eso teóricamente acelera el proceso de verificación pues ahí estamos viendo ya pues mira todo lo que nos estuvo explicando y ahí mirando ¿no? y aquí tenemos a siempre espectacular Alberto Carrizo ahí está vamos a ver la diferencia y aprovechando que tenemos estos cuatro monoplazas aquí estos cuatro vehículos tenemos empezamos mal ya esperamos mal porque hay monoplazas y mi plaza este es mi plaza mira, hay hueco para dos eso es lo del E2 SC y el E2 SS que es el single seater o sports car pero este que es antiguo no es E2 SS no, este es el grupo CN este es el grupo CN este es el grupo CN antiguo así lo que eran las marquetas de toda la vida vale entonces este que es un fórmula sí que es un el single seater el E2 SS exactamente el grupo E también antiguo se llamaba los monoplazas pasa que al final la gente dice marquetas marquetas y fórmulas y fórmulas claro, pues lo llevas a este y esto es una marqueta claro, esto no es un CM es una marqueta es una marqueta SC un sport car como los coches se corren en Le Mans como biplaza la diferencia es biplaza y monoplaza es lo que ya hay que olvidarse de marquetas y fórmulas sí biplazas y monoplazas lo de hecho ves en el fito por ejemplo el de Merli que el de Merli por fuera pues parece una barqueta lo que tenemos la idea de barqueta ¿no? porque es descapotable digamos pero es de un solo asiento es como si fuera un fórmula este pero con la carrocería tapada o sea con las ruedas pero al final se llama barqueta igual porque al final lo de la denominación de barqueta en general engloba casi las dos cosas sí, sí, pero hay que olvidarse de ello sí, sí, hay que olvidarse de barquetas y fórmulas monoplazas y biplazas este hay que decir monoplaza monoplaza y biplaza y biplaza monoplaza un asiento menos este que este ya es biplaza también es biplaza pero antiguo claro sí, porque vemos que está a un lado alta exactamente si tenéis el piloto en el medio es un monoplaza si tenéis el piloto a un lado es que hay espacio para dos es un biplaza aquí se ve que está a un lado y aquí se ve y puede estar fíjate abierto aquí vemos que está claramente a un lado al lado izquierdo que podría tener también en este lado el lado derecho que luego mira el caso por ejemplo la barqueta de Juan Luis Menéndez a ver vamos a pasar por aquí vale aquí tenemos una barqueta que también es biplaza lo que pasa es que le ha tapado como se hacía también el Le Mans en los viejos tiempos que se tapaba el puesto ah, vale, vale, vale sí, también el puesto de función allí pero sin embargo aquí no exacto sí pero sigue siendo un biplaza o sea que el piloto está desplazado con respecto al centro y lo que vemos lógicamente es que el biplaza siempre suelen tener el volante a la izquierda o sea la izquierda si fueran británicos pues a lo mejor lo tendría aquí o no no, porque como son coches que vienen de circuito los circuitos la mayoría tienen más curvas hacia ese lado hacia ese lado entonces esa es la costumbre porque en general los circuitos siempre son en ese sentido bueno y aquí pues este vamos a ver el de el de Albino otro biplaza efectivamente que son la mayoría no quiero decir el de Merlí es una excepción porque la mayoría de las barquetas que vemos son biplazas no bueno pues nada ¿no? ya a ver si me voy aclarando yo creo que sí ya poco a poco espero que vosotros también bueno y ahora pues vamos aquí en el pradito este que estamos muy agradables sentados aquí a la sombra fijaros eh ahí está aquí está todo el planito de las de la zona este de parque de exhibición ahora luego parque cerrado y al fondo lo de las verificaciones y acabo de conseguir que este hombre se mementa aquí en el prado míralo ahí está aquí estamos y ahí están las piscinas ahí está la piscina la piscina de este polideportivo aquí está la piscina y el polideportivo está genial esta esta zona también estas instalaciones para el que no conozca esto de santo emiliano por esta carretera por ahí por ahí por ahí se llega ahí a un a una glorieta y en esa glorieta pues ahí hay más asistencia y un poco más adelante ya está la salida donde hay también más asistencias está todo muy cerquita hay tres parques de asistentes todo muy cerquita justo la salida que se del economato otro que se está debajo del puente donde la rotonda y luego el del pozo fondón que está justo al otro lado de la salida eso es y nada vamos a ir hacia arriba que hay que ir preparando lo del tema de la radio vale para que todo funcione a la perfección y podáis escuchar en el 107.1 en radio san martín y luego por streaming también por internet lo que sucede en esta edición número 37 37 de la subida santo emiliano estamos ya en la zona de aquí de bueno asistencia es aquí donde está dirección de carrera donde vamos a estar nosotros también en la radio hay el camión de vango la fapa y aquí tenemos Dani fíjate el otro día hablábamos con él en el fito en el fito que yo ya le metí a presión digo ya te toca ganar y hay dos segundos puestos en la siguiente toca ganar pues ya ganó en Autocross de Cerro de la Cámara de toda España el otro día en Talavera de la Reina en Cerro Negro y aquí tenemos a Hugo que ya tiene su primera victoria en Carcross Promoción bueno enhorabuena Hugo gracias ¿cómo fue la carrera esa? bien bien la verdad que fuimos bastante bien fuimos muy rápidos durante todo el fin de semana conseguimos hacer la pole ganar dos clasificatorias y nada el domingo por la mañana en la tercera clasificatoria no acertamos 100% con los regalajes acabamos terceros pero bueno nos sirvió para salir en primera fila en segunda posición y muy bien la verdad que salimos pusimos el coche directamente para saber cómo iba a estar el piso cómo iba a estar la carrera si iba a estar seco si iba a estar mojado y acertamos con los regalajes salimos segundos la salida nos conseguimos poner en primera posición y aguantar ahí hasta el final de la carrera aguantar no dejarlos atrás porque fue salir una salida espectacular por el exterior se puso primero en la primera curva y a partir de ahí adiós que me pille que pueda que dices claro seco mojado con el calor que hacía mojado no era de lluvia sino de que moja en la pista si claro pero por ejemplo el sábado ya sabíamos que iba a hacer muchísimo calor y ya sabíamos acertado pero por ejemplo el domingo sabíamos que iba a hacer calor pero estaba así como ahora así nublado no hacía mucho calor y dijimos bueno acaban de regar igual aguanta así pero de un minuto para otro empezó a calentar a calentar a calentar y dije no no esto no puede ser así iba a secar y así fue bueno y ahora la siguiente Carballo 9 y 10 de julio 9 y 10 de julio o sea que lo tienes ahí al lado de galicia carballo y artejo que es la prueba reina así que estás cerca de casa con uno de los dos siguientes menos mal menos a cuatro orinas bueno aquí ahora estamos en montaña nosotros en pruebas de campeonato de españa que vamos a alicante a murcia los car cross están en en la carrera hay correr de montaña hay copa de pero aquí no aquí en las tres no tenemos aquí en lo que es la categoría 2 aquí la nomenclatura es la misma en campo de españa en campo de europa más bien pues en españa hay tres que es categoría 1 carrozaos y categoría 2 fórmulas y barquetas y ya está monoplazas y plazas aquí se considera que está bueno que es peligroso un aparato de estos en montaña me imagino igual que en su día había cars y ahora los hay me da un poco de respeto verlos en montaña pero bueno bueno pues nada pero vamos ya digo que en alicante y esto y es vamos es típico verlos alicante de murcia y además son espectaculares o sea mismamente en ibi el otro día espectacular tenemos a juanda que lo llevaba vamos del lado y encima haciendo tiempos además si 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 muy bien muy rápido muy rápido pues nada hugo ahora aquí no a si aquí ha echado una mano a la fapa a ver qué tal será el día de hoy a ver si no hace mucho calor a ver si no llueve bueno y mañana tienes carrera creo también no si pero bueno mañana ya vamos a verla y a echar una mano al equipo ya correrla no es del regional de galicia y pues no no podemos ir a correr entonces vamos a verla y a ver cómo va la cosa a ver cómo van los rivales eh posibles rivales gallegos del nacional eh que hay buen nivel ahí si si bueno pues nada que se dé bien el día eh gracias y a seguir ahí en esa línea eh venga chao aquí como siempre es donde vamos a estar ahí estaría la dirección de carrera aquí van a estar dirección de carrera va a ser ahí nosotros aquí que tenemos justo la salida ahí todavía está sin montar lógicamente el cartel está abierta aquí otra sala pista mojada esperemos que no tengo que usar el cartel y aquí enfrente donde estamos me dice aquí el señor corujo que va a haber una paella cuidado eh que voy cuidado que voy cuidado que voy eh fijaros donde está y fijaros donde nosotros eh dijo va a haber una paella de momento aquí no y dijo que aquella iba a ser la cocinera mira la Laura va a ser la cocinera bueno pues había una canción que decía Laura no está Laura se fue estaremos que en este caso sigue aquí para poder hacer la paella eh luego voy a mirar a ver cómo va cómo va el proceso eh venga y aquí anda la nueva bici eléctrica de ver mira si antes me hablabas de eléctrico mira quién tiene una eléctrica los que están ya preparándose para ir preparando a la país pico un eléctrico copiando la tecnología esto que quiere decir esto quiere decir la bicicleta realmente cara la o qué es eso BRC pone ahí la cebolla de cebolla ah que lleva cebolla o la bicicleta no sé yo qué sé lo que se me ocurra ala luego voy a por el altavoz ahí lo tienes no uno ti 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 mira eh bueno a ver a ver están aquí los chavales vamos a ver quién está aquí que esta gente que salga en la camarina que encima que me ayudó a llevar este muerto que claro el otro lo tenía lo tenemos fastidiado eh tiene los agudos jodidos hemos tenido que pesan más hemos tenido que recurrir al play a pleistoceno y esto pesa más que tal bueno gracias a johnny dj que nos los dejó eh gracias johnny johnny bueno que a ver vosotros cuando mira cuántos hay aquí a ver empezamos tú yo jaime donde eres yo de aquí de la felguera de la felguera y tú aitor aitor de dónde del hada del hada y tú que aprecien mateos pero no te conocía chaval pero sin disfrazarte claro estás ahí con unas greñonas en labores de organización antes de pasar a correr hay que quitar a todos hay que quitar a todos hay que quitar a todos pero a los valles no se ponen sobre el Abu Dhabi no lo veis totalmente es viciado tengo un jeque detrás ¿y tú eres? yo miguel de candás miguel nombre guapo eh nombre guapo ¿y tú? rocío rocío de illas capital callezuela exacto ¿eh? ¿viste? yo marcelino de bañugues de bañugues a eso está en luenco cerca de luenco vamos gozón o sea tú eres de los que la goza cuando viene de vez en cuando y los que están por aquí marcharon había más yo creo bueno debieron están ahí sentados marcharon marcharon no sé bueno vosotros aquí con el tema de las vallas y todo esto falta por poner un ahora cuando cerremos la carretera oye esta novedad de la entrada esta aquí con ¿ya? nada para apoyar si es de verdad de verdad lo exigimos el año pasado los siglos el año pasado van a tener que andar ahí con vallas para adelante y vallas para atrás ¿no? bajas ahí las barreras más práctico mucho mejor mucho mejor ya sabes que santomiliano se innova todos los años ¿eh? vayas hay que ponerles igual ya bueno si se pone alguna menos por lo menos eso que se ahorra ¿no? oye no me gusta nada no me gusta está amenazando está amenazando ya uff no cantáis ninguno ¿eh? ni tú tú menos bueno nosotros vamos a ponernos con todo esto así que nada gracias por toda la labor ¿eh? porque mira ahí lo tienes este además de correr ahí lo tienes hay hay que dar callu venga gracias hasta luego bueno hace un ratín estábamos aquí que esto está vacío no hay nadie pero mira tú está lleno ya está lleno ¿no? sí porque tenemos un despliegue ahí que en Eurosport ¿eh? tenemos un equipo de envíos especiales espectacular muy jóvenes además todos ¿eh? no hay ninguno que nos ha comido no no jóvenes promesas el relevo tiene que venir también sí claro estamos mayores para andar por el monte nosotros gente joven que tiene más energía mejor estamos aquí sentados exactamente que ya nuestra edad es lo que toca claro y a quién tenemos a ver pues mira además esto empieza cuenta una cosa curiosa porque este señor su padre Chema me hizo fotos en un príncipe de Asturias hará como 20 años ¿eh? y ahora el hijo pues viene a hacerme fotos aquí el hijo ¿cómo se llama? Jorge Vanzo yo ¿Jorge? sí ¿y qué? ¿la afición en casa de la fotografía? sí a seguirla ¿sí no? sí bueno bueno ¿qué más tenemos? ¿de dónde sois? ¿de Gijón? sí porque fijaros es que no gire todavía ¿eh? pero mira el equipo todavía todo lo que hay aquí tú por ejemplo eres de aquí bueno de Gijón ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro ¿y tú? Nacho bueno Nacho a partir de ahora va a ser Tony Arrufaz cuando se lo diga vamos a enseñárselo a Tony para que veas Tony tienes un gemelo en Asturias aquí está Nacho de Gijón yo digo una de seis por lo menos ¿ah sí? esa gorra ¿sí? la gorra ¿y tú eres? yo Laura Laura otra Laura espera mira Laura 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 mira otra Laura encantada otra Laura no está Laura se fue Laura va a hacer la paella ahí así que vale esta es Laura de Gijón sí también ¿y tú? Daniel Daniel me toca yo eh tú te maravillé Daniel también Daniel también tú eres el equipo eres Daniel no bueno y vais a hacer vídeo también ¿no? vale vale porque vosotros que hacéis habitualmente que me habéis dicho tú algo pero que me lo cuenten ellos ¿no? que es lo que hacéis habitualmente a ver quién es el portavozo foto y vídeos foto y vídeos sí ¿vercancéis? ¿de qué? ¿de todo? sí sí un poco de todo lo que lo que lo que nos digan vaya yo por ejemplo alguna vez que otra fui a rally a hacer fotos por mi cuenta sí por tu cuenta ¿no? vale y aquí quiénes son los que van a hacer foto y quiénes son los que van a hacer vídeo ya está distribuido el equipo o no? vale bueno pues si lo paséis bien por ahí arriba ya habéis venido a más pruebas y esto ¿no? entiendo yo sí sí bueno pues ya sabéis que tenéis que ponernos en sitios ¿eh? sí 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 alto y seguro la foto del vídeo es importante pero más importante es la seguridad propia así que ya sabéis bueno pues muchas gracias ¿eh? nos vemos nos vemos luego ¿eh? vale venga pues ya tenemos el chiringuito montado es la una y pico creo ¿no? una y veinte ya tenemos esto todo listo todo listo los papeles los cambios que hubo en la si tenemos seis bajas en la lista de inscritos ¿no? si hay seis que nos han presentado y luego hay dos que cambian de clase bueno pues eso todo por ahí y aquí pues también aquí ya tenemos todo matizado voy a poner este momento para poder quitar los cascos esta es la situación que tenemos aquí este señor y yo ahí ahí aquí estamos ahora ya empieza a ver gente por ahí y aquí ya tenemos los puesto los altavoces y hay un coche aquí ya han venido de abajo tenemos altavoces el cielo en el momento perfecto todo bien y Laura que te hubiera empezado con la paella mira ahí está que hay tiempo eh pues ahora arriba y ahora lo primero que hago cuando salgo de ahí del chiringuito que dentro de poco ya no podrá salir mucho pero lo primero que hago es saber cómo va el tema de la paella porque a mí esto me interesa mucho ¿eh? vale y luego eso ya echáis el arrocín ¿no? tú eres el otro chef ¿no? el pinche ¿cómo te damos? Raúl Raúl a ver los de Masterchef a ver si aprendéis a hacer una paella eh está un día ahí con tanta tele bueno luego ya paso por aquí si me da tiempo el proceso venga hasta luego pues a ver así están las cosas en este momento ahí tengo a Dani a ver hay que hacer una foto a Rufat y mandársela tienes que mandar una foto a Toni es que ya he esclavado macho mira cuando vea cuando vea la camarina va a ver ya verás eh ahí está el equipo preparado para salir ya ¿no? para arriba vale vale así está la situación de las asistencias por aquí de albino la de albia había perdón el albia es un tren albia es un tren y con v ahí está mira que v8 un v8 muguel mira que aparato amigo vaya motorito tenemos a Juanjo por ahí detrás a ver vamos a ver que nos cuentan por aquí por aquí hay que pasar por donde los baños aquí para que sepáis tenemos aquí los baños bastante cerca míralo ahí está ahí está a ver cuidado poneros guapos que voy no hay provecho ¿qué tal? bueno a ver cuéntanos y eso ese aparato que tenemos ahí un cacharrillo más un cacharrillo más para divertirnos un poco ya vale pero has podido probar todavía o si has probado fui el otro día al circuito ahí de cortar y le dimos unas vueltas bueno para ver que va y que bien bien yo creo que sí bueno para hacer cuatro subidas yo creo que vale si bueno bueno cacharrillo impresiona eh es todo un cambio como dice como pone su disco la cabeza al aire nunca le gustó a ti nunca probaste ¿no? es la primera vez que lo vas a probar en mi vida me he montado en un coche de yo creo que no he montado ni en cash nunca nunca me he montado en un coche de estás en un tratado por eso hemos aligerado un poquito el coche no viene como yo quiero por ejemplo de imagen no está curioso que me gusta llevarle curioso porque quería venir aquí a Jantemiliano porque yo entiendo que es una prueba desancha para irnos haciendo un poquito queremos ir el sábado que viene si no pasa nada nos queremos ir a riego que eso sea más está muy bien de piso porque la han asfaltado pero es por hacer un poquito de de manos con el cacharro ya 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 vamos a donde podamos los papás de arriba esa de chatarra con este aparato hay buenas subidas para los coches por ejemplo está por ejemplo la pizarra que también es ideal es ideal prevencioso la cobatilla pues hay pruebas muy bonitas de montaña con las de Eugenio nada pues oye que vaya bien es muy concha los rally te canchas mucho dentro dentro es un lío es un poco muy cómodo claro esto ya un poquito más tranquilo está relajado bueno ya ves y compañía están todos aquí al final claro es que te vas a los rally te vas un lunes y vuelves el domingo o el lunes otra vez chicos está bien y no es que te canses es más el aburrimiento que tienes que el cantante porque yo no me canto ya ves del Cataluña y como si estoy en la cama igual yo no me canto te digo la historia que tienen los rally es complicada entrena cuando tú ellos dicen hacer lo que tú quieres vamos a hacer un poquito un poquito más de libertad esto es esto yo creo vais a disfrutarlo eh y eso a ver si tenemos en alguna vacación al distanciado a ver si te hagas a ver si te hagas venga hasta luego hasta luego ahí lo ves y aquí tenemos al más fast al más rápido arreglando bueno que que me cuentas de este aparato nada aquí tenemos un mujer honda v8 que va a debutar juan joavia con él con el que acabamos de hablar ahora mismo sí yo soy de la ola y nada hoy estrena motor a ver si todo va bien estos son tres litros tres litros tres mil de la época de la fórmula 3000 su nombre indica mejorado para montaña y nada más y bastante buen cacharro eh buen aparatos sí 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 biplaza eh aquí vemos no es single-seater sino que es sc eh e2 sc ahí está a la izquierda bueno pues que no tengas mucho curro vale que vaya todo perfecto venga donde lo dices la fatiga desaparece pero no la gloria mira lo mirado pero eso es de andar en bici porque mmr son las pedales eh venga pero estamos bien sí sí bueno a ver albino de unos tres litros de unos dos litros de tres litros acabamos de perder un litro por el camino acabamos de pensar que está albino bueno poniendo en la cámara la camarina sí verdad vamos a ver cómo a ver mira la prima hola que tal hola bien 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 mira otro biplaza eh sí señor señor bueno que como lo ves bueno bien a ver si nos aguanta que estos días tenemos tormenta todos los días y ahora a ver si hoy llegamos a la tercera no sé con más fortuna que el año pasado que el año pasado se dio mal sí el año pasado yo tuve problemas aquel sábado mira que me gusta esta prueba y a ver si la puedes disfrutar entera este año los dos días sí porque el año pasado bueno es que venía del pito también con problemas con muchos problemas y cada vez que toqué algo fue a peor a peor hasta que ya no pero ahora este año de momento bien ¿no? tanto con la cobertoria como en Bunko bien bueno bien siempre quieres más ¿no? sí la cobertoria del agua igual a mucho todo ya no necesito dando motor estamos muy costindo motor aquí sí pero bueno a ver quién sé pues si va un poco bien o va menos grande voy a coger otra vez un poco de confianza ¿no? sí eso es fundamental sí sí porque mira el otro día Munko había hecho un tiempo bastante en aquella en la segunda oficial y después intenté tirarme un poquitín más rápido en la otra y dos o menos por el tiempo que estés sí a veces intenta uno más y vas a peor ¿no? además ir más fino no atacarse tanto ¿no? sí intentes a lo mejor ir muy rápido aquí y miraste un par de cosetes ahí cuando me hice cuenta y bueno si estuviera matando ¿Vosotros tenéis telemetría? sí está aquí telemetría pero bueno del motor no de adquisición de datos de suspensiones y esto no tienes ni control de tracción no 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 pero son un chismes que son muy agradecidos lo que pasa es que yo creo que hay que tiene que llegar un momento donde tengas la confianza de que sabes que lo haces y pasa esa cuestión que es una clave todo lo que depende de la aerodinámica claro es que hay que fiarse y claro eso son muchos kilómetros no y si lleves un par de tuve mal la hostia no hombre porque lleve un par de tipos grandes cuando la hostia chica pero ya te hace con prevención y además es un poco congojado no no fue así fue así pero pásame siempre no claro además ahí si es eso es eso hay descapotado pues también no no es solo eso yo creo que no pero ahí es el lugar muy cómodo pero la verdad es que tampoco es una cosa yo creo que yo creo que no es una cuestión de cuestión de no sé de cabeza de que no vas igual de sueltos claro porque ya no vas si vas demasiado marcado si me recuerdo cuando cogí la otra y el primer día que la cogí aquí aquello volaba era aquello bueno pues a lo mejor iba ya muy por encima no lo sé pero era un placer como decir aquello y esta desde la traje no estuvo a gusto ni un puto nadie que va mal si pero no has cogido todavía el tranquillo como la otra no porque este fin de semana 6 subidas y están todos en secos es bueno para hacer kilómetros aquí va a ser genial este recorrido para eso si porque bueno si 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 porque y ancho estos se ve muy estrecho bastante más complicado este están pensados es para este tipo de subidas y para tener motores también 3 litros claro ya te decía yo que habíamos perdido un litro por ahí estos están pensados oye como un PM que te permite sacar algo atacar esto no hay mucho más porque ellos cuando se van no te permiten no te permiten no te permiten esto ya esto ya esto ya acelerar y si trabajas bien pasas y aceleras si que corres pasas y aceleras intentes pasar una curva y pongas de atrás y tal o sea con rueda vieja con rueda menos vieja pues nada a ver como nos va que vaya bien venga hasta luego adiós aquí tenemos a uno de los equipos que vienen de fuera en esta edición de santo miliano todos ellos ya estuvieron hace un par de años cerro negro de talavera de la reina han venido tres además con tres coches totalmente diferentes tenemos una marqueta un CM y un carrozado vamos a verlos ahí están acostumbrados a pasar calor o sea que lo tienen bien el autocross cuando hablábamos antes con Hugo fue precisamente ahí en cerro negro y estuvieron de 40 grados el fin de semana aquí tenemos el CM el silver de maxi lópez maxi lópez y luego tenemos el clio de pastrana la ocena de jesús ortiz la ocena de jesús ortiz bueno pues aquí están ya los tres están ventas ya están ventas los tres a ver quiénes son los tres jesús ortiz pastrana y más están aquí los tres sí a ver vamos a hablar con ellos ah que tengo que declarar declaraciones aquí a la precha bueno tú eres Jaime Pastrana Jaime Pastrana y es la tercera vez que vienes por aquí he estado con los golf y este año con el clio a ver qué tal funciona y tú fuiste el culpable de traerte a los otros ¿no? ¿o qué? más o menos vamos ahí entre los tres nos vamos tirando a ver dónde nos movemos y como aquí en Asturias nos tratan más o menos bien pues nos animamos y nos venimos para correr a la carretera bien buena afición y buenos coches bueno y tú eres jesús 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 el de la seda pues mira aquí toda la primera vez aquí ¿no? por si no a correr no a correr no a correr si pero ha venido con mi sobrino otras veces nos vamos entrando de cosas aquí en la congerina vale vale y tú el del Silvercat así López el que tiene la barqueta que tiene el récord aquí ¿sí? sí la de Ángela Vilariño ¿ah la del récord de Vilariño? la tengo yo la que tiene aquí el récord de Vilariño la tengo yo ¿sí? ¿ah la tienes ahora? sí ya hace tres años ¿ya no sales con ella o qué? sí saldremos ¿y cómo no la trajiste aquí? no aquí vendrá para el año viene ¿sí? ¿por no meterle presión a Javi Villa? no no a Javi Villa a Javi Villa no nos metemos presión a nosotros mismos no a ver si nos dé ese tipo a la parecida ah cuando venga mira si es una cosa guapa saber que la barqueta que es biplaza también ¿no? sí es biplaza ¿no? la normal la normal la blanca y además no le voy a cambiar ni los colores blanca y azul como estaba ¿no? no, blanca con el banco Santander ah y no le he quitado ni los Santander o sea, daba un cien mil euros de felicidad que menos no le voy a quitar ni los Santander ni nada va a seguir como la llevado y la hija igual no le voy a cambiar los colores o sea que el año que viene te veremos aquí en esta sí y en el Nacional alguna no no, al final no no, no, no hacemos las que nos gustan las carreras que nos gustan vamos y hasta pasamos el fin de semana ¿y del Nacional no os gusta ninguna? ninguna no, pero no os gusta por el presidente de la Nacional porque el que no nos trata bien no por eso un saludo a Manuel Aviño que también ve la camarina así que nada y vais entonces a las que os tratan bien exactamente bueno, eso también hacía Fambona que él iba por ejemplo a Puig Mayor porque ahí en Mallorca siempre lo trataba muy bien yo este año voy con él sí y con la marqueta vayamos este año con él ahí muy bien Alisas Santo Emiliano Guadalés no se hace porque le han pisado la fecha a la Federación Española al organizador entonces tampoco la han tenido que suspender en Madrid haremos alguna y en La Mancha pues que tenemos el piélago que a ver si se anima a la gente a bajar al piélago donde sea ¿cuándo es esa? es en octubre a finales de octubre y el trazado ¿cómo es? ¿así rápido como esta? de Santo Emiliano más revirado es un poquito más revirado un poquito más lento pero tanto tiene zonas rápidas como zonas lentas bastante vegetación te lo tienes que aprender mucho porque casi todas las curvas son iguales ¿como al fit? sí y yo la de Santander la judaría nuestra la de Cerro Negro yo la de Santander normalmente voy a todas sí, la de Santander sí voy a todas tuve en la braguilla ya que se hizo la primera ya se me ha ido voy a todas y luego iremos con Eitel a esas de ahí y iremos a la DS en Salamanca a la de la Cobatilla a esas que finiremos a ver suerte que estabais aquí inscritos ya porque así salís en la camarina en Andorra no iremos sin salir pero no estaría mal que subierais también allá a grabar sí algún español a donde nos lleves somos honrados mercenarios exactamente somos honrados mercenarios os dejáis comprar rápido sí, sí nos dejamos querer y vosotros tú eres sobrino y vosotros tenéis relación amigos a ver a ver a ver si 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 no tesp塞 un poco y entonces las piezas complicado motor que es el 6 cilindros y a disfrutarlo antes decía yo lo del heladero que está allí el heladero de la mercedes y mira estos que bien no se presenta la cosa terminando de comer y luego ya no llega el agua y estos comieron terminamos en ibis sin problema viene tal cual un fin de semana que sea un poco limpio y yo creo que el agua va a ser un poco que nos va a tener ahí marcado no creo que aguantemos hoy daban agua a partir de las 5 son las 3 está poniendo feo bueno me gusta nada pero los altavoces en la parrilla la tenis tapada porque me dijeron que había por ahí una parrilla rica por si toda la parrilla mira vamos a ver vamos a ver en directo por la camarina los montajes mira aquí tengo la paella están haciendo la paella y que eso ya está cogiendo forma mira la paella a ver aquí está los chicos de las papas todos aquí preparados ya todo el montaje que cada uno de chicos va por nosotros que ya soy más mayor aquí a carla y al papi que todo bien cuidado ah es verdad con el coche de a ver aquí ya tantos de los postres pero esto que es mira a ver dónde está mira el reparto de helados para que veáis esto es como el ciclismo los ahogadores aquí está a ver a ver a ver pero que es esto mira y el reparto para todos vaya bien jesús no tienes la carne tan rica que me dijeron en la parrilla de españa como se llama esa una amiga tuya de la taza como se llama maricina maricina saluda la maricina hola aquí estamos es que te gusta que así así te ves claro diseño el que nunca está cabreado como digo un día le preguntaste a mi padre porque le llamaban cachito 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 cari me lo contó todo y ahora en pantalla grande bueno hasta luego a ver aquí ya queda nada avisa del paca queda algo mira mira estoy verde tío aquí sólo queda verde aquí voy a ver los de la paella bueno venga hasta luego uy uy esto no me gusta nada vuelvo por aquí vuelvo por aquí aquí a ver lo dije que volvía hoy hoy ya me llegó el olor ya me llegó el olor mira a mí como huele madre mía madre muy qué buena pinta tiene esto de que es que tiene pollo es de calamar es una pena que no podáis oler aunque también eso que ganáis porque yo lo estoy oliendo y va a ser peor para mí luego bueno venga vamos a buscar a dani estamos viendo esto es esto sí es ingles y te haré un asiento único fórmula d el de melilla buenas tardes que me entra no sea el tiempo de melilla viene para acá llueve yo no sé me traigo la lluvia conmigo cobertoria lluvia nunca lluvia me vengo ahora lluvia también pero allí no les llevas cuando la familia no les llevas la lluvia no hay calor del bueno ya siempre digo que tenéis que ir a visitarlo yo no conozco ni acepto ni melilla toda esa zona son muy bonitas que es que muy bien todo bien bueno ayudándonos todo lo que puede estar con un chuto le andan por ahí todo el día un montón de años y pegándose en las carreras y ahora tanto el día de la mano siempre siempre ahí y todo el día juntos estaban alemán tenemos la rivalidad sana que no que muchas veces no hay hoy en día no es mi caso me llevo muy bien con albino con todos pero es verdad que en aquella época que se pegaban por victorias de verdad con premios metálicos buenos y todo y me mantiene una relación de amistad 40 años pero es algo que tenemos que aprender fueron alemán el otro día este año segundo intento del año pasado no salió nada bien la cosa creo que hay que reconocer no creo que no hice una buena carrera y aparte fue la carrera que el motor ya no se empezó a dar algún fallo que lo tuvimos que llevar a acaba en verano y este año bien este año esperaba por disfrutar un poquito más de esta carretera en seco para este fórmula pero va a ser que no se pasa mal con él es un coche que no está muy pensado para esas carreras pero bueno quería disfrutar un poco en santo meliano pero mira ya está cayendo así que vamos a ver cuatro gotas pero bueno así estuvo antes y luego abrió pero si no llega a caer más esto no llega a mojar el calor que hace secar rápido vamos a confiar no lo sé cómo a ver cómo será el día pero bueno ahora parece que ya son algo más de cuatro voy a tener que tapar los altavoces bueno que vaya bien suerte hasta luego si ahí tenemos el montaje está lloviendo así que me temo que tengo que ir a tapar los altavoces pero ya bueno pues no está bien la cosa es todo el agua nos va a fastidiar un poquito puja la camarina vamos a ver la paella mira los que no me están esperando por los pilotos pero vamos a ver que falta buen provecho pero que nos falta antonio e isaac descomiendo ya la paella bueno qué tal quedó la cosa quedó bien que tenéis que decir de aquí de la cocina y el ayudante de cocina y bueno 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 pues nada qué tienes calor y es calor son los que tienen que mirar ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, un ratón ahí! ¡No, Dios! ¡Está en el interior! ¡Está apartado! ¡Está apartado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a la Ramírez! también a mí en directo de carreras donde que tú también tú eres aquí secretaria de verónica verónica pero vivimos en canas entonces directora de carrera donde fuiste en el de canas me llevaba ni todavía fuera y no y fuiste directora de carrera si la primera vez vale y qué tal bueno y porque también alguien de la familia o marido pareja un problema y de fuerza mayor que se hicimos y entonces se tuvieron que quedar al cargo de la carrera tú también desde pequeñita quisiste ser directora de carrera no sé bueno lo intentamos yo que si la carrera salió delante pero seguro que todo se puede mejorar y aquí estás en secretaria dices deportivos y que tienes que hacer a ver la secretaria de deportivos que es lo que tiene que hacer vamos a enterarnos aquí de todo documentación de los deportivos y la asistencia en la carrera en dirección de carrera y que más entretenido la dirección de carrera o la secretaria de la misma línea de la mano para peleas y estar aquí aguantando el cercano pues nada oye pues muchas gracias y nada a seguir disfrutando y hacerlo más veces y más veces venga a luego cómo va la cosa a ver la gente con paraguas sí bueno no sé igual no aguantan a ver qué para pero bueno la pista está en secar esto es dirección de carrera veis ahí estuvimos hablando dos directores de carrera pero yo como yo digo tenemos a la junta de dirección de carrera aquí santo miliano que es al final que manda siempre esta es la que los pone firmes a todos aquí sí qué a ver cómo va la cosa bueno de momento ya tuviste muchas voces alguna pero bueno pues nada aquí estamos ahora empezó a llover vamos a ver cómo se desarrolla la manga de la manga oficial aquí en oviedo bueno había dos sitios ya sabes que aquí hay los huevos a santa clara dice no para el agua no lleva estos huevos a santa clara por lo que vemos no 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 este año no se llevaron los huevos a santa clara para cómo es que tenemos un tiempo así así bueno a ver si por lo menos mañana libramos que se pueden aprovechar las dos mangas bien ya que está pues no sé veremos veremos no sé la mañana de mañana como el día quedaba tiempo malo hoy o mañana hoy era peor hoy era peor pues mañana libramos a ver si nos deja mañana ha salido a ver mañana hasta las tres hasta las tres hay que acabar rápido mañana de la tiene que ir todo por libro si hay que empezar a las ocho empezamos por libro lo intentaremos vas a salir en la camarera dos veces mira una hora y otra antes sí señor saliendo la familia y te vas a ver en pantalla grande hay en casa a que sí bueno de la como junta que tiene que hacer la junta ayudar a la directora de carrera y bueno tenemos ahí un acuerdo entre las dos por eso no me dejen ser director de carrera porque si no tienes carnet puede servir pero por qué pero el director de carrera tiene que ir por la pista por la carretera sí que se lo hace pero ahora sacar una norma y hacemos otros años que si no tienes carrera de conducir pero tú antes fuiste aquí director de carrera muchos años qué cosa después de eso tenemos a yoli que nos cubre el puesto claro claro porque tú no puedes yo entiendo lo de tener que tiene que ver si no va a ir por ahí se va a estar aquí y aquí no necesita carnet conducir para estar ahí no nos habla con el compero navarro a ver pera pero pero para ver hombre para qué pero que necesidades de verdad estamos perdiendo aquí un valor el responsable comunicación bueno vemos que están llegando ya los coches todos los que están en cada curva por si hay algún problema los radios y comisarios los radios y ellos a subirse a los comisarios y los órdenes salen de aquí de la directora de carrera y yo les comunico a la gente que está en los puestos con los emisores y ellos desde allí y luego ellos nos informan a nosotros que son los ojos que tenemos en la cartera nos informan a nosotros de cualquier incidencia de las que hay en la carrera hay el mismo número de radios que de emisoras que de puestos de comisarios de emisoras y cada cada puesto de radio la ciencia tiene revisar y cuántos puestos hay por son 20 y 6 y al final que son aficionados a tradición a los todos no 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 antes eran más radio aficionados son gente que tal son gente bastante competente bastante buenos profesionales y entonces no se salen bastante bien pero antes y antes eran casi todos radio aficionados pero ahora por ejemplo las emisores ya no disponemos la papa tiene una red de comunicaciones particular de ellos y ellos ponen toda la red de comunicaciones tanto emisores como repetidores como tal nosotros ponemos el personal a utilizar esos emisores igual que ellos también tienen lo de los tiempos y al cual se encargan ellos se encargan de montar toda la línea de transmisiones los repetidores comprobado todo y nosotros ponemos el personal que deja el equipo los equipos y de momento bien aquí no tenemos problemas de cobertura de radio y ahora no porque tienen un muy buen equipo los de la papa invirtieron un dinero importante en comunicaciones son todos emisores de una red digital y entonces eso es muy difícil que falle o que haya interferencias y tal luego lo llevan muy bien entonces estamos muy contentos con bueno bueno bien bien buena inversión entonces en la inversión sí bueno fuerte pero ya una de los yo creo que posiblemente para ver las mejores de españa que hay aquí en asturias también eso está bien pues nada oye estamos un poco de relato pero luego ya hay que volver otra vez a la cara ahora ahora ya venga gracias y aquí el señor trabajando es que trabajas a todo en el facebook de la subida también sí pues vamos vamos a dirigir tenemos aquí precisamente la piloto del coche cero pues así nos cuenta un poco como como yo recorrido a ti te tocó primero subir en seco y bajar en mojado o sea que mucha diferencia no y mucha diferencia es una pena que ahora se ponga a llover con el buen día que teníamos bueno y qué es esta experiencia de coche cero después de subirla y vas a competición muy diferente no y muy diferente se me hace más larga la subida pero pero bueno además llevar el coche de la federación con lo de hyundai asturiday que es mi patrocinador de este año pues muy bien la verdad y este año muy bien en energías alternativas no cuéntanos cómo fue la victoria en canarias sí llevamos dos carreras del campeonato quedamos en la primera segundos de españa terceros del mundial y en la segunda carrera en canarias primeros así que muy bien vamos esta semana para portugal otra vez al mundial a ver qué tal pero de momento en campeonato pinta bien se me hace falta la velocidad el otro día vimos tu león ahí subiendo en ibi bueno a veces sí pero es otro rollo es otra disciplina diferente con sus cosas buenas y sus cosas malas que faltan de la parte de la velocidad pero es muy entretenido también muy bien carla muchas gracias y nada a seguir haciendo esta labor que es muy importante exactamente eso es el horario previsto para la última manga será la primera manga de carrera como comentábamos una manga que eso que puede ser importante o no vale para nada dependiendo de cómo esté mañana la climatología aquí estamos acercándonos ahora a la norma de albino que están ahí trabajando en otro tema no sólo los neumáticos sino también los reglaces claro están ablandando suspensión porque claro para subir en mojado pues es muy diferente a cuando se sube en seco pues nada te dejamos trabajar que es importante poner el coche en condiciones porque evidentemente ahora es muy diferente a subir en seco tal y como está el piso que aunque ha dado llueve ya tenemos aquí alberto bolle ya no sé que ya acabó con la boda vamos a preguntarle que ha llegado a tiempo de subir la manga la manga de carrera alberto decía isaac que te estabas tú comiendo langostinos ya acabaste con ellos sí sí apurado a media comida pero bueno y lo que toca bueno llegas justo a tiempo para lo oficial en condiciones complicadas está pues a mí no me importa el agua sé que se me da bien y no me duele mucho la cabeza de hecho ya lo sabemos viendo los resultados del pito todo el primer año tú lo que quieres que llueva casi siempre sí yo creo que sí que vamos a hacer un buen resultado si no falla nada que como con que no hubiéramos vuelven entrenos llevo corriendo unos cuantos años y creo que la cosa puede salir bien ya veremos una hora muy bien alberto vamos a que alberto que llega justo justo a tiempo después de venir de esa boda y de la comida pero llega a tiempo de hacer la manga la manga final y aquí nos acercamos ahora a gaby gutiérrez que fondo los que en cambio estas condiciones no creo que le apetezcan lo más mínimo así como alberto le venía muy bien esto de la lluvia a gaby creo que no definitivamente llovió otra vez otra vez ya sabéis que cada vez que vengo de melilla me traigo la lluvia así que es lo que hay no no merecía la pena eran entrenos y es que encima nos pilló el agua cuando ya teníamos el neumático de seco y era una locura como sabéis el el tatus 3000 tiene muchos caballos no tiene ningún tipo de ayuda electrónica ni ayuda a salida ni de tracción no tiene mapas de motor y es una locura con la cobertoria lloviendo y nevando este año ya tuve bastante hicimos un segundo scratch y para mí me valió mucho para verme en agua y al final hay que minimizar riesgos llevar un golpe a lo tonto no merece la pena lo que comentábamos también antes con isaac que cómo se plantea uno salir ahora pensando que igual no vale para nada esta manga no claro al final a ver mañana puede que esté mejor pero al final las predicciones son predicciones y asturias ya sabemos todos que es asturias entonces bueno pues probablemente lo inteligente sea marcar un tiempo normal y ahora en oficial esta y lo que os decía antes mañana dios irá no lo sé muy bien gaby pues nada dejamos aquí trabajando que tendréis que también trabajar tema de reglaje no solo neumáticos no si al final pues el coche hay que también hacer algunos pequeños cambios no es lo mismo correr seco en agua como como sabéis y y bueno hay que trabajar un buitín sobre esto nos comentaba a gaby gutierrez que evidentemente como decíamos en salida que no lo vimos con los snicks pues era muy complicado el manejar la fórmula de esas condiciones y aquí tenemos alguien que lo del solo resbaladizo no le asusta porque cuando hacía trial seguro que esto de andar por ahí con tierra y con lluvia y con barro no hay problema así que a ti no hay problema que llueva no adrián no menos problema no hay si es verdad que bueno nos gusta mucho más en seco y ahora habíamos apostado por unos reglajes un poquitín más raci vamos a decir así más duro el coche y tal fumáticos de seco y claro salir lloviendo como tal no giro casi ni la primera entonces bueno comentamos que si podemos parar nos dejaron que es un problema optamos por eso si era decisión más lógica no pensando que es lo que decíamos en una manga en la que no había absolutamente nada que ganar y mucho que perder si no hay nada que ganar y mucho que perder el coche estaba súper duro neumáticos de seco todos los reglajes seco 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 y paraguas todo el revés coche más blanco entonces salimos fuerte en la primera con un seco y a lo mejor no giramos ni bajo el puente ya la preparamos la preparamos aunque nos joda un poco creo que es mejor o sea que ahora otra vez a volver a cambiar todos los reglajes tengo ya cambiamos todos los reglajes ya montamos agua todo hecho para esa agua pero ahora como puedes ver un paro de llover y ya está saliendo el sol entonces tipo un co tipo el fito tipo cobertoria tipo como digamos todo el año o sea que aquí hasta el último momento incluso lesión de neumáticos que más son los cms con lo ligeritos que son y las plantas son las gomas incluso se puede pensar en salir de slicks al final exactamente si no tengo agua en la carretera si salpica pues tengo que montar lluvia pero vamos un slick como que saldría ahora que es bastante nuevo aunque esté húmedo no sería problema hasta el último momento ahí guardando las bazas hasta el final sí 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 aguantar hasta el último momento a ver cuando empiecen a salir se empieza a secar se levantan algo de agua porque jugárselo al último momento está claro pero bueno esperaremos que yo creo que la carrera se jugará mañana en las dos oficiales pues esa es otra de las incógnitas que vamos a tener ahora porque efectivamente está despejando ahora mismo vemos ya cielo azul entre las nubes blancas y desde luego nos está asomando el sol con lo cual puede secar rápido y cambiar otra vez las condiciones por completo o sea estamos hablando de que hace un momento estaba lloviendo fuerte ahora ya no llueve nada y aunque el piso está mojado pues claro se va secando y de aquí a que salgan los primeros de la lista de inscritos los últimos en tomar la salida pues hay todavía casi una hora no y en ese tiempo pues claro evidentemente pueden cambiar muchísimo las condiciones de del asfalto tenemos aquí hay una y mortera que cada año nos sube con un coche diferente qué tal este año con este recinto yoni bueno pues la segunda manga que hacemos con él que nunca lo habíamos probado nunca habíamos entrado en un coche similar a este y bueno en éste salimos en agua con ruedas de shock que nos dio tiempo cambiarla y bueno subimos suave para no tener un toque ni nada y bueno ahora vamos a montar agua si sigue lloviendo y si no a ver qué hacen tú que has probado ya un 4x4 un Mitsubishi y este r5 que hay mejor sí 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 bastante mejor esto es un coche carrera sea un coche de verdad sí 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 bueno fiable todo lo que va a ser ahora que adaptarse a él porque te digo yo lo probé hoy bueno al menos pide la ventaja que conoces bien el terreno no tienes buenas referencias de allí si aquí pasamos a diario trabajamos de que lo pasamos a diario pues nada yo ni dejamos aquí trabajando con el coche y tenemos aquí a la vid no se está por aquí con él con el pm si está aquí vamos a ver ya que está aquí también el otro coche de oscarsan pues que nos cuente un poquito qué tal está haciendo aquí el estreno aquí con este con este silver como está sufriendo disfrutando sufriendo bastante el agua no no mora nada sí porque es que es tu primera carrera sí la primera la primera la primera que ando con el bicho ese complicado sí porque esto de debutar así directamente ya con un cm y encima en mojado o sea esto es ya empezar por como se dice tirarse a la piscina por el lado profundo no es complicado es complicado sí bastante pero bueno pues nada y david eso que está a mal tiempo buena cara sonriente pese a que desde luego para debutar no son las mejores condiciones estas con tal y como está el piso y el terreno y un coche que un gm que ya sabemos que son coches muy radicales de reacciones que no son fáciles de llevarlo entonces hay que hay que trabajarlo ahí con con paciencia seguimos por aquí por la parte de atrás de asistencia tenemos aquí a mi tocayo de ser león amarillo daniel sánchez a ver qué nos cuenta de este león no me engañes que eres tú que tal daniel como eso bien y talos que tal vez tú mirando manual instrucciones eso me da mala espina están aquí mirando manual instrucciones mientras tiene el campo abierto yo no sé qué pensar de esto estoy yo que tú no tocaba nada porque están mirando los reglajes de suspensión porque lo que comentábamos antes tanto en lo mismo los carrozados que son las fórmulas pues ahora hay que ablandar suspensiones de que estabilizadores hay que tocar las alturas hay que cambiar muchas cosas porque no es lo mismo correr de mojado que en seco entonces están ahí mirando a ver que hay que tocar y que además es coche nuevo saludos a mí me mandan por aquí y aquí tenemos más leones seguimos aquí en la zona de los leones es como el zoológico que tenemos aquí un montón de leones iván rodríguez que tal que tal va hasta este fin de semana empezando aquí con estos cogidos tan cambiantes muy contentos y muy bien la verdad la carretera muy guapa y la organización todo perfecto llevabas unos cuantos años sin meterte en esto otra vez no si si bastantes llevaba 15 o 20 años sin correr me cuesta coger el ritmo pero bueno espero que al final de año vayamos ahí un poco un poco más rápido como tal de hermano también ahora hay piquilla familiar no si exactamente si si de un hermano pequeño y vamos aquí los dos un poco en pique a ver a ver qué pasa pero bueno ya lleva tres carreras más que yo y a ver lo que pasa ya tiene excusa si le gana es que tiene más experiencia lleva tres carreras más con el coche muy bien y va muchas gracias estamos en el equipo de los rodríguez de iván y antonio rodríguez con los seat león y pues lo que nos comentaba no que llevaba un montón de años sin correr hacía una barbaridad de tiempo que no veíamos a iván en las carreras y ahora está otra vez de vuelta seguimos por aquí la ronda y llegamos de los leones a los misubishis tenemos por aquí a seila que está aquí tomándose un poco de agua que tal seila agua afuera y haga un poco de beber que hace falta también no la verdad que muy bien y bueno ahora un poquitín complicado porque no nos metió tiempo a poner agua entonces bueno bien seco y la verdad que de la mitad para arriba está bastante complicado entonces con mucho cuidado y a terminar es importante por lo menos con el 4x4 será poner ruedas de agua ahora si en esta última podrás ir mejor ya en esta última ya la verdad que intentaré hacer mejor tiempo y poder ir mejor a la mitad pues eso se irá que con el misubishi pues continuación total al menos ahora se podrán defender mejor con los neumáticos de mojado que ya los tienen aquí preparados en el equipo para colocar porque ahora es la monta la monta lógica luego otro tema será así como veíamos antes y se acaba secando aunque para estos coches carrasados con más peso pues sigue siendo la monta ideal ahora mismo los neumáticos de rayado como saben aquí está también Javi García Javi condiciones para estos coches buenas pero complicadas antes ¿no? bueno si la verdad es que nos ha pillado un poco de sopetón íbamos con unas ruedas duras y se ha puesto a llover y bueno eran trenos al final y bueno no valía la pena arriesgar y bueno intentaré llegar arriba lo mejor posible y bueno y ahora a ver qué tal será imagino que estará el suelo mojado no va a llover parece que no va a llover y intentaré hacerlo lo mejor posible ¿estará para esquizo al final o no? bueno vamos a montar... vamos a montar agua pero... si tuviéramos unas ruedas que calentaran bien y vendría mejor pero con duras entonces ante las duras y el agua montaremos agua si, más seguro por lo menos si, la lección más lo que decíamos ¿no? la más segura claro evidentemente si tienes unos slicks blandos pues si las condiciones son como están ahora que ya no llueve y va a ir secando cada vez más cada vez más pues los que salgan al final pues van a tener esa opción ¿no? el que tenga un compuesto de gomas blando pues va a tener una buena opción a lo mejor de poder jugársela y arriesgarle la manga final mira tengo aquí ahora estoy llegando a un ex piloto que hay... yo creo que todavía hay... hay pintadas en la subida que pone su nombre por ahí, que pone Mota seguro que hay alguna pintada todavía por ahí José Luis ya se borrarían hombre, tantos años ya pero alguno tenía de referencia eh frenar en el muro de Mota si eso fue un año, unos amigos que quisieran hacer las gracias, pintaron toda la subida pero bueno si alguna referencia tuve allí buena eh hay alguna por ahí, otros son engañosos si tienes adreves para engañar al rival pero si hombre alguna, alguna todavía quieras ¿y no te dan ganas de volver a meterte en faena estando aquí? no, que va, que va hay un tiempo para todo, ahora dedícame a la buena vida que va hombre, vengo a ver a los amigos y saludar a la gente siempre y tal pero no, que va no, no, algo hay por ahí en la cuchera guardado pero ni de coña volver al ritmo de antes, no, no sigue el gt turbo atómico aquel por ahí ¿siguen los guardado ahí una migueta en casa? pero no, no, que va, que va no me lo planteo, ni de lejos ahora tocame criticar eso es más fácil eh hombre, y más barato José Luis Ruiz Mota, uno de los de los clasiquísimos aquí de la montaña y hablando de clásicos de la montaña antes hablábamos con el nieto y aquí tenemos al abuelo de los montes esto de correr con el nieto ya, esto te hace sentir mayor o más joven, ¿cómo lo ves? bueno, una palabra mayor, pero por otra parte, más joven viendo que hay una sucesión ahí, ya que vamos, que ya está apretando por atrás y bueno, bien, hay que llevarlo bien sí, sí, además yo decía antes que es como los Andretti en Estados Unidos que ya son tres generaciones, pero allí Mario cuando corría el nieto, él ya no corría tú aquí sigues corriendo con el nieto también, o sea, tenéis que juntaros ya, ya el otro día tres generaciones, a ver cuándo os juntáis todos en una carrera bueno, cualquier día, de momento vamos saliendo como podemos pero el otro día ahí, Daniel tuvo un problema, que tuvo un accidente y entonces tampoco hay coche y bueno, más arriba seguro que va a haber igual todavía salimos ahí pues aquí tenemos al abuelo y aquí tenemos al nieto que antes habíamos conocido en la camarina, pero no en la radio ¿qué tal? de momento ganando aquí al abuelo, ¿no? bueno, oye, poco a poco hay que ir corriendo, pues, aprendiendo vamos subiendo ahí, voy subiendo cómodo eso menos, coche va bien, todo va bien perfecto, ahora bueno, ahora en esta que llovió, habrá que subir un poco con más calma no rode mucho en agua todavía, para no correr ningún riesgo que quiero correr mañana, era importante si, es lo que comentábamos con algún piloto antes esta última manga, igual incluso no sirve para nada si mañana está seco claro, ese es el problema, mañana hay otras dos mangas oficiales si quieres hacer algo, pues, es que jugártela en esta, vale, igual te sale bien la jugada pero jugarse la parada a mí el premio va a ser el mismo, quede donde quede así que, yo no me la juego tú haz caso aquí, tienes experiencia en el equipo hombre, experiencia bastante y ya el otro día ya aprendí un poco a los males entonces, voy a subir con calma que quiero correr mañana, y mira, si mañana los dos oficiales está bueno, pues mira se corre un poco los dos oficiales y intenta hacer algo poco a poco son las palabras aquí del joven de los montes pero joven pero con cabeza ya veis que está pensando en eso en ser prudente ahora porque esta última manga, pues las condiciones van a estar complicadas y lo que decíamos antes, comentamos ya con algún piloto más que encima, si mañana está seco, pues estos tiempos de hoy lo más seguro es que no sirvan absolutamente para nada entonces, es una situación siempre difícil arriesgar o no, te la juegas o no te la juegas porque luego una vez que se pone uno en marcha pues siempre es complicado el controlarse, a veces entonces, hay que usar mucho la cabeza son de estas situaciones en las que hay que pensar y pensar, está aquí también Eva estamos viendo aquí Eva Suárez, que están pensando aquí que neumáticos ponen están mirando presiones y vamos a ver si lo tienen ya claro ¿cómo está la elección de neumáticos Eva? ¿está complicado? ostris, muchísimo de hecho acabo de montar ahora mojado y creo que me voy a equivocar fijo sí, sí, pero bueno, es lo que hay seguro que me equivoco más seguro al menos, ¿no? bueno, yo intento ir segura por eso monto mojado cuando lo veo algo así húmedo pero, claro, si pasan todos los coches que tengo delante y no llueve yo creo que voy a salir un poco perjudicada pero bueno, es lo que hay de todas formas, lo que comentamos con varios pilotos ya, igual estos tiempos no sirven para nada se jugará todo mañana hombre, pues ojalá sea así que se juegue todo mañana y que esté seco pero bueno, ¿quién lo sabe? hasta mañana que no lo veas aquí no se puede saber muy bien, pues nada dejamos aquí Eva trabajando que están mirando las presiones de los neumáticos y pues eso, la duda que tienen todos ahora, ¿no? ¿qué hacemos? porque ahora miras para el cielo y se está cerrando otra vez un poquito pero no llueve pero no sabes todavía si va a llover o no va a llover y eso pues es la incógnita que nos va a acompañar hasta que se acabe esta jornada de hoy del sábado que nos está pasando ya llevamos los últimos años en Tomullano que todos los años tenemos esta incertidumbre, ¿no? de llueve o no llueve y no sabe uno muy bien qué hacer aquí por ejemplo llegamos al box de BRC y lo mismo el coche tiene montadas las ruedas de lluvia y al lado están puestas las risas, ¿eh? entonces pensando a ver qué ponen o qué no ponen y aquí está Javi yo creo que consultando la meteorología a ver si... el pronóstico, ¿qué te dice? ¿que seco o mojado? hombre, si te cuento dónde estábamos mirando ahora menos el pronóstico pero bueno de momento yo creo que mirarlo vale más mirar para el cielo a ver qué pasa no si no llueve la verdad que la carretera estaba secando bastante de la que subíamos pero no va a acabar de secar del todo entonces yo creo que va a depender un poco de los coches, ¿no? ya ves lo conocemos de sobra hay coches como los CMs y demás que admiten el seco mucho más rápido otros coches otros tipos de goma que lo admiten un poco más tarde yo creo que va a ser una decisión de esta de falta en 10 minutos ¿qué tengo que hacer? pues... venga, con fe y además estoy pensando que igual estos tiempos de hoy no sirven para nada si mañana no llueve sí, o mañana llueve fuerte y el tipo de hoy es el rápido entonces claro, de momento como ni adivino ni soy meteorólogo voy a probar y intentar hacer un buen tiempo asegurar una buena pasada porque lo que dices, no? si mañana está seco obviamente esto queda nada pero si mañana le da por caer una tromba fuerte y tenemos agua, agua ya ves que empeoramos 10-15 segundos de golpe así que, no sé, es una manga que hay que intentar asegurar sin coger muchos riesgos pero intentar hacer un tiempo bastante digno para tener algo ya fijo aquí sería bueno correr en seco pues para ver un poco la evolución del coche de este año con respecto al año pasado pues comparar tiempos, ¿no? sí, pero ahora yo creo que ya va a ser difícil después de que se mojó ahora toda la tierra y toda la vía que había por las culetas que se sale un poco a la pista por la mañana, hombre, está bastante patinosa pero no mala, si hubiéramos continuado en seco yo creo que podríamos llegar a limpiar a ponerla guapa para mañana pero no sé, no sé si mañana por la mañana tendremos una pista como para poder pensar en hacer un buen tiempo pues nada, esa es la situación ahora mismo que nos comenta Javi Villa y eso, mirando la meteorología si ni en Fórmula 1 aciertan con tanto que tienen imaginaros aquí, eh, o sea que nada, a ojo habrá que... eso, sacar el dedo y mirar si llueve o no llueve esa es la duda que tienen todos ahora de si tendremos más lluvia porque se está volviendo a cerrarse un poquito o sea, antes decíamos que veíamos cielo azul y nubes blancas y que llegaba un poco al sol pero ahora nada, ahora otra vez está volviendo a cubrirse así que yo creo que pues ya, mira, justamente estoy entrando ya aquí en en el estudio de radio y que supongo que no haya aguantado, haya aguantado la cámara y nada, mira, si me está grabando ahora todavía no aguanto la batería, no? si, no se caja estuvo grabando ahí como un campeón todo el tiempo y mira, pues al 4% te quedaba de batería, eh apulando estabas ahí al límite, al límite de los 7 y en el estudio de los 6 y en el estudio de la cámara de los 8 a 8 de los 8 a 100 de las 4 en el estudio bueno esto se acabó por hoy aquí todo como queda esto aquí pasando información de el vídeo y foto de los enviados especiales y aquí los coches ya y también las ambulancias y hay que dejar la carretera otra vez en condiciones para mañana no 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 sí hombre sí se fue para casa y volvió a casa ya durmió y esto bueno ya hizo cosas en casa durmió y luego volvió y yo también pasa que hasta ahora no hemos grabado aquí porque andamos un poco primero volver a montar todo esto que tuvimos que desarmar y ahora está otra vez montado ya tenemos el personal ahí listos a todos los cortes y grabando sin esta mortera se puede comenzar y nada el día en principio parece que si yo tengo un amigo que es algo en bici carlos cuando me dice el tiempo que va a hacer él suele acertar siempre yo decía que no hay menos que hay probabilidades de llover que había pocas así que queremos y aquí pues tenemos ahí asistencia hoy no hay paella no hoy no bueno aquí está el señor daniel cian bermúdez y tenemos a fernando como siempre acompañándonos porque se pasa bien aquí viendo cómo trabaja la peña que sí que sí estamos aquí muy bien esto estaría bien en todo el campeonato españa vamos a una de las otras dos horas de asistencia y estuvimos por aquí la zona del cromato y vamos ahora iremos a la calle debajo del puente vale pues mira coges la camarina ahora ya está ahora ahora estoy aquí yo muy bien pues ahí se va dan y con la camarina vamos a ir ahora haciendo hasta que se gaste la pila vamos a ver lo que nos dura la pila sí de momento pues vamos viendo por aquí todo lo que es el montaje también de la zona aquí está la zona de cronometraje la fórmula de la fapa con todas las comunicaciones y el cronometraje en esta pantalla también se tiene aquí para la gente está en la asistencia que ve aquí los tiempos en directo pues los tienen aquí en esta pantalla de televisión y luego pues esta es la fórmula también llevan todo el material de comunicaciones y demás no para que esté todo todos los los radios están por el recorrido conectados aquí está el equipo de banco racing cars estudiando la estrategia para la última manga las ruedas de agua y parece que no van a hacer falta que vacina y preparadas pero tal y como está el día ya veis que está realmente despejado y soleado o sea que de momento hoy vamos a vamos a librar después de la lluvia de ayer que complicó las últimas mangas sobre todo la la enterramiento sobre todo porque pilló a la mayoría de los participantes los pilló con con neumáticos lisos preparados para salir pero luego pues ya no le tienen para cambiar neumáticos tuvieron que salir con con slicks y con lloviendo con el piso muy mojado luego ya para la última la mayoría ya pusieron las ruedas de para piso mojado las rayadas aunque paró de llover pero bueno paró y volvió bueno estuvo la cosa cambiante y complicada que hoy pues tiene toda la pinta de que no vamos a tener absolutamente nada de agua y eso hará que tengamos las dos mangas finales en piso en piso seco y que vayan a ser los mejores tiempos del fin de semana los que se hagan hoy en estas subidas de carrera de la mañana del domingo y como la clasificación se decide por la suma de los dos mejores tiempos pues ellos serán los los cronos que acaben definiendo la clasificación por aquí llegamos ya a una de las otras dos zonas de asistencia que es la que está aquí pues debajo de este viaducto ahí veis ya algunas de las furgonetas de asistencia de los equipos tienen aquí este guardarraíl que se desmonta estos días de la carrera para permitir aquí salida salida de los vehículos salida y aquí pues ya veis todo el montaje de los equipos en las asistencias que están esperando a que lleguen ahora de esta primera manga de entrenamientos del día y por ejemplo vamos a echarle un vistazo aquí a esta forma de asistencia pues compresor los neumáticos todos los diferentes dibujos que ayer pues se tuvieron que utilizar estos neumáticos para mojado hoy pues parece ser que no que no va a hacer falta el coche sigue siendo el mismo porque peso yo menos hombre peso siempre incluye pero hay que pensar que es que estás mejorando tú ¿no? sí sí sí, mejor aún, los 40 son los nuevos 30 esa es la actitud y lo que digo muchas veces es que a veces la pelea es contra uno mismo tú no miras a lo mejor la posición sino tu tiempo sobre todo sí sí, no, no, oye, uno mira que va mejorando la carretera esta es ideal para eso, para mantener controlado, para saber lo que corre el coche, lo que corres tú es como eso, por ejemplo, ayer en la manga de entrenamiento oficial en el día que muchos vivos en seco y luego la gente en los paules gente como el litri hijo tercero de todos yo hice el 20 algo, que oye, crees que no, para algo vale, para tener la captura pantalilla ahí vale ese alguno lo va a guardar bien la de ayer muy buenos tiempos ayer el agua, que deberías que lloviera también hoy ya, sí, estábamos hablando los litri yo con la mañana, que a ver, fue en casualidad también bueno, a mí cogeme con un poco de agua arriba ya pues bueno, sí, para enmarcar, séptimo la general, bueno, una anécdota, ¿no? pero bien, bien, a ver ahora parece que va a estar seco todo el día a ver, a pasarlo bien y a que aguante el coche, porque tengo problemas con la correa del entrenador ya me tiro tres correas que me lo soluciono yo, chaval que me lo soluciono aquí, litri y nada, a pasarlo bien, al final, al final que pasarlo bien que además tú tenías en principio previsto no correr hoy, pero al final te animaste también, ¿o qué? sí, tenía comida, hoy con la familia y tal, pero bueno, como daban malo y tal al final me animaron a salir hoy a correr y como da tiempo todavía a llegar a Gijón y poder comer, pues sí, sí, nos animamos, hay que aprovechar este era Verticastro, que ayer pues esto, tiene guardada esa captura de pantalla con el séptimo tiempo absoluto, ¿eh? de la clasificación, que eso no se consigue todos los días, con un 205 y aquí está Litri, que aparte de pilotar, pues está trabajando también duramente sacando el gato para cambiar neumáticos porque ahora han subido, pues con las de mojado las viejas rayadas escribiendo y ahora pues van a poner ya las de correr de verdad, ¿eh? vamos a dejarle que trabaje estamos aquí viéndole, esto lo veréis en la camarina tenemos aquí a Gacel después de ese revolcón de ayer, pues está otra vez revolcándose por el suelo pero ahora trabajando aquí Gacel, ¿qué pasó ayer? nada, que subimos un poco por encima de las posibilidades del coche y bueno, tuvimos un pequeño fallo, escapó nos demasiado y no nos hicimos con él la Virgen María apareció en muchas carreras, pero en esta no en esta tenía que haber rezado a Santo Emiliano este coche es delicado, ¿eh? sí, bueno, iba muy a gusto, la verdad que iba muy a gusto no me iba dando sustos ni nada pero llegamos bastante fuerte y no me hice con él no me hice con él y agarramos el bordillo y ya me, bueno, fue cuando volcamos así que esta noche dormisteis poco dormimos muy poco, hubo que poner ahí una luna bueno, dejaronos por el policarbonato porque está permitido en el reglamento FIA y bueno, hubo que enderezar el eje bueno, nada, y ahora vamos muy suave porque el coche ahora no sé no sé qué pasa, pero no corre metes y tercera y no corre primera y segunda muy bien, pero nada más que metes tercera algo pasa que no corre el coche pues ahora con cuidado llegar arriba y nada más, sin complicarse sí, sí, nada, ahora tengo lo muy claro, que vamos a acabar porque, bueno, hay que acabar y luego habrá que meter el coche en bolsa, saber qué es lo que pasa y, bueno, nada, a ver qué es lo que pasa nada, dejamos algo hacer que sigan aquí trabajando que eso, pues el coche, pues, se ve pues alguna alguna rayadura, ¿no? de, del revolcón de ayer, pero nada grave y nos acercamos a todos los pilotos que también destacó ayer, pero que hoy he tenido problemillas ahora en la primera manga se nos marcha para allá de Nicevia, que veíamos que según salía se paraba y tiene aquí el capó quitado y vamos a ver si consiguen reparar ese problemilla que han tenido en esta manga de entrenamientos que no pudo tomar la salida tomó la salida, pero no pudo, no pudo completar el recorrido se paró al poco de salir seguimos ruta por la asistencia y tenemos por aquí a más participantes que nos van a contar un poquito cómo ha ido el fin de semana hasta ahora bueno, pues, muy bien el fin de semana con lluvia ahora parece que están los tramos en seco y tal y hoy está el día para correr hoy está el día para correr muy bien, muy bien, todo muy bien ¿y tú cómo lo estás viendo? bueno, pues, en principio ayer no pude salir tenía problemas de temperatura y no salí ninguna de las tres y hoy salí en esta muy suave pero bueno, pues la carretera todavía no está en buenas condiciones pero bueno, queremos pasar un poco mejor en esta que vaya calentando la carretera y te da un poco más de confianza pero en principio bien esos soplillos, la temperatura siempre es un problema, ¿no? calienta exactamente ayer llegué los simpáticos que en el taller lo probé porque tuve un golpe en Moncó y entonces repare el radiador y puse ahí probar el ventilador y funcionaba bien pero cuando ayer me pongo aquí en la salida que siempre lo pruebo no me funcionó entonces no pude salir ninguna de las tres y entonces, bueno condicionado a eso a poder salir hoy y reparar llevo un ventilador un poco más pequeño pero bueno por lo menos llevo ventilación que si no estoy coche quemes la cinturata como nada de todas formas los tiempos buenos van a ser los de hoy o sea que lo de ayer no valió para nada te lo ahorraste ya, sí me agarré un poco de tiempo pero me hubiera preferido haber salido ayer que lleva cogiendo confianza en la carretera un poco tomando un poco de contacto con ello entiendes? todo un poco más precipitado y ya tenéis un poco más de estudio entiendes? y ahora no lo tengo entonces hay una prueba que se rueda bastante rápida y aquí tienes cosas muy clares eso es lo que te queda pues nada ir pali pali ¿vale? muy bien pues que haya suerte ahora era Alfonso con el buscote turbo que ayer no lo vimos en ninguna manga y ya sabemos dar razón esos problemas de temperatura de estos sofrillos estamos viéndolo para la camarinda aquí el coche el número 30 de Alfonso García pues en estos coches la temperatura siempre es uno de esos puntos débiles con el turbo pues enseguida se calientan y aquí tenemos colocando ruedas a Luisón ¿qué tal Luisón? ¿cómo va el fin de semana? muy bien muy bien muy divertido y hoy está muy limpio todo y bueno está bien a ver a las pales siguientes está muy guapo la carretera y esto aguantar hoy a correr ayer fue de aguantar más que otra cosa hoy ya se puede correr más si hoy se puede correr más ya porque ayer era muy conflictivo uno había agua otro lado no otro sí otro no y bueno tampoco se arreglar nada está un poco que joder y nada pasarlo bien y punto muy bien Luisón muchas gracias y de BMW a BMW aquí el de Pedrín tenemos aquí a Pedrín ¿qué tal Pedrín? pasándolo como los enanos yo pasólo bien siempre ayer un día raro y bueno complicado con el agua que hubo ahí un poco humedad y tal y no me venía muy bien pero porque esto lo guapo yo subí no sé hay donde de verdad hay velocidad y no lo muevo yo bueno pero después después de este año la cobertura y hasta con nieve y todo esto nada más estamos preparados para todo no hay una carrera tranquila también hay dudas que si llovía si no llovía y bueno de momento voy teniendo bastante suerte estoy corriendo bastante en seco pero bueno nada a ver si ahora nos aguanta el día hacemos estos mangas estos para ser ya para los tiempos sí porque estas van a ser las buenas espero que sí claro ayer sí yo la verdad que la última salí con mucha prudencia inclusive en alguna zona me arrepentía de no haber dado un poco más porque había zonas que se podía zonas que no y era muy pero bueno arriesgar ayer para mí era una tontería vamos a dejarlo para hoy y ayer subir divertido y fuera derrapo un poco más eso también así un poco más de espectáculo pues empezamos ahí a Pedrín que sigan preparando el coche para última manga y como los comentan todos pero los tiempos van a ser ahora en estas dos que van a salir ahora en cuanto a esta asistencia porque ya está el piso seco aunque hay alguna humedad como nos decía antes Miguel Mateos que fue el primero con el que hablamos pero está claro que los tiempos van a ser ahora seguimos por aquí por la zona de asistencia estamos viendo aquí pues el de cerca el león de Oscar Miguel que lleva aquí la bandera pirata si será el pirata está aquí el pirata mira está aquí está aquí el capitán el capitán del bajel pirata está aquí sí señor oye tenemos una duda eso de TDI que es turbodiesel este este es turbodiesel sí este coche viene de circuitos de disputar campeonatos de España de resistencia y bueno yo ahora mismo estoy adaptándolo para montaña un coche que va muy bien lo pilotó Paul Espargaró y Alex Espargaró ganaron con él los 500 kilómetros de Alcañiz en 2011 y bueno es un vehículo que bueno rinde bastante bien en montaña tiene bastante par consume muy poco llevo llevo tres subidas en montaña hice la cobertoria a Munco y esta hora con medio depósito y todavía me queda un cuarto y bueno muy bien buenas sensaciones y un vehículo muy fiable la verdad y esta bandera de la Isla Tortuga que eres pirata de ahí de la zona bueno tengo hijos y son muy fans de piratas del Caribe lo llevo por ellos pues ya sabéis aquí tenemos a Óscar Miguel el pirata del Caribe con este TDI que es un coche que en su día en el mundial de turismos los Seat eran también de un turbo diesel y llegaron a ser campeones del mundo en aquella época con Iván Muller o sea que son coches que como dice él que tiene muchísimo par que son montaña pues es una característica importante porque a nivel de aceleración y demás en salida de curva si, si no recupera muy bien acelera muy bien tiene muy buen paso por curva un buen chasis mucho agarre mucho par y bueno como bien dijiste tú Seat fue campeona del mundo tres veces consecutivas del campeonato del mundo de turismo con diesel la FIA empezó a caparlos a lastrarlos a bajar de presión de turbo y todo y aún así con eso y todo bueno acabaron ganando el último campeonato del mundo y con ello bueno se retiró Seat pero bueno son coches muy rápidos muy fiables y haciéndoles una buena puesta a punto son una buena montura para montaña ya sabéis que lo del gasol también se puede correr con él que hay gente que lo del gasol lo mira mal y hubo también hasta bueno los famosos Audis aquellos IPI de Le Mans los prototipos también eran turbo diesel y ganaron los 24 horas de Le Mans unas cuantas veces seguimos por aquí por la zona de asistencia tenemos por aquí a bueno con el 106 que está aquí también trabajando un poquito vamos a ver que nos cuente cómo viste ahora el recorrido respecto a ayer ha mejorado bastante supongo ¿no? sí había alguna humedad pero bien estaba muy guapo la temperatura ideal para el asfalto alguna humedad y tal pero muy bien ahora estaba para correr y la que viene mejor todavía claro hay que poner ya las ruedas buenas y a tirarse ahora hay que poner ruedas buenas secas y bueno arriba entonces ya ahora ya está pues malo también coincidiendo con lo que nos comentan todos que ahora esta es la buena en la que se puede correr porque ya con el piso seco pues es cuando se puede atacar más así que hay que quitar las ruedas de tierra aunque aquí el Nissan este que suele salir en tierra pues igual prefería un poco hasta de barro pero bueno para pasar el fin de semana está bien claro aquí echas falta caballos no? no te creas al estar con sus presiones de serie y todo de serie no puedes a ver las zonas rápidas y eso tampoco no te hace falta que te pate caballos porque el coche cuesta entrar pero bueno por hacerlo bien vale el sobre pero muy diferente esto a la tierra no? si claro la tierra va todo el día derrapando y el coche bueno pues este es el piloto del Nissan Micra Cristian Moran que está pues eso defendiéndose como puede con un coche que evidentemente pues por prestaciones y por características está fuera de su elemento en una subida tan rápida como Santomiliano pero ahí está disfrutando porque al final no es solo los tiempos sino también el pasarlo bien en este forma de la conducción seguimos haciendo por aquí en ruta y llegamos pues aquí a la asistencia de Mercedes no va a estar Lewis Hamilton por aquí pero tenemos a Javi Pérez que nos va a valer igual aquí en la asistencia de Mercedes ¿qué tal Javi? esto de ser el único representante de la marca de la estrella ¿cómo lo llevas? bueno bien 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 en el momento bien vamos así a ver qué tal va el día a ver si por lo menos no nos llueve otra vez vamos a ver el trasero para estos coches mejor en seco ¿no? mejor mejor sí el agua no ayuda mucho pero bueno esperemos a ver aquí que todos los traseros andan con BMW ¿cómo te ayuda a ti por llevar la contraria? por hacer un poco la competencia ¿no? por cambiar que nos ha dado igual bueno pues aquí tenemos el BMW o sea el Mercedes para que lo veáis en la camarina de cerca de Javi Pérez que es el único representante de la marca en esta carrera como decíamos la mayoría de los participantes con propulsión trasera pues suelen elegir los BMW pero en su caso pues se decantó por este Mercedes y bueno pues es la originalidad también ¿no? y que sea diferente que no sean todos los coches iguales y seguimos por aquí haciendo ronda y nos encontramos por aquí pues a Roberto que esta vez le toca en el volante otra vez le toca leyendo notas ¿cómo te lo pasas mejor? ¿tú pilotando o de copiloto? hombre todo tiene su porqué pero sí yo creo que soy más válido de copiloto que de piloto aquí mejor a pasarlo bien y de otra manera trabajamos más pero bueno pasándolo bien da igual un sitio que otro pero casi mejor de copiloto sí o sea copiloto con responsabilidad aquí en cambio dependes de ti mismo efectivamente y que mucha gente no valora el trabajo que se hace y lleva muchas horas encima de ello y oye tiene su como dices responsabilidad que el tío se fie de ti que vayas bien que no te pierdas y todo y son muchos años también corriendo ya pero yo creo que de copiloto casi mejor estoy más de hobby para pasarlo bien yo y pasar el día y eso en vez de estar en la cuneta estás en un volante pero con los demás es que lo de copiloto es un poco ingrato es como el portero de fútbol solo salvamos de vosotros y nos equivocáis en algo pues mira si hay coincidencia que también soy portero de fútbol entonces al final sí para el que siempre que te critiquen siempre y el tal y en el caso del copiloto y el que casi nadie se acuerda pero bueno yo lo ingrato de lo que tiene esto pero al final yo como todo yo he disfrutado y pasado bien a mí me gusta mucho hacerlo y si sale bien mejor todavía y de hecho mucha gente me llama por eso por lo que soy responsable y es serio para las cosas y es un paga el trapa que luego vas por ahí y saludando a la gente y no sabes por dónde andes en el tramo yo paso así de verdad y de hecho he hecho bastantes bulles a los pilotos que corrieron conmigo lo saben alguna bulla de los pás bueno de hecho los copilotos tuvimos ya de presidente de la federación internacional de Jan Todd copiloto y hay unos cuantos por ahí y todavía leí hace poco un artículo que hablaban de que el nuevo presidente Luis Ulayen está buscando copilotos a poner los encargos de responsabilidad en todas las especialidades del motor o sea que por algo será ahora que mande el currículum oye está bien eso está bien eso que se metan todos unos siempre los mismos siempre que hay un poco de variedad también que está bien ¿te veremos en alguna de histórico este año de copiloto? pues no lo sé la verdad porque claro el tristemente fallecido Pancho que era el que corría algo pues ya no está y con el que corría algo el año pasado José Luis está haciendo un coche por lo que sé entonces este año a no ser que me llame alguien así de última hora que te puedas a lo mejor tal y quizá a lo mejor alguna de las elevaciones en Asturias seguro y el de España ya veremos lo típico te falle alguien en el último momento y que te llame pero en principio no está previsto no está previsto Roberto pues nada te dejamos disfrutar aquí del saxo y a darle fuerte a estas dos últimas que quedan muchas gracias Roberto Rodríguez copiloto habitual también en las pruebas de velocidad y de modernos y de históricos de todo tipo de coches un copiloto pues con mucha experiencia aquí en Asturias seguimos recorriendo la asistencia estamos aquí todos los BMW el de Kevin Méndez están aquí trabajando están los mecánicos debajo del coche vemos ahí a Kevin a ver si podemos acercarnos por aquí detrás de una columna buenos días Kevin ¿hay algún problemilla? no, no estamos cambiando cambiando las ruedas nada más ah, vale que veía el mecánico tirado debajo y a ver si hay lío aquí justo antes de la última manga no, no, no que va, que va nada está todo bien está revisando la ciudad claro es como se puede correr por fin a ver, a ver a ver si no nos dejan ahora si no aguanta el tiempo nos están a correr bueno pues aquí Kevin con el BMW que el mecánico simplemente están revisando pero no hay problema ninguno y en la actividad de la rueda está bien para cambiar y poner pues las mejores que tengan para estas mangas de carrera con las que se va a cerrar el fin de semana y vamos a otra asistencia en frente de un BMW que tenemos ahí pasamos aquí a un saxo vamos aquí a Jairo está aquí cómodamente relajado aquí con el motor Jairo Pérez es de los que con un coche con menos caballos tras el delantero pues claro a él le venía mejor que estuviera las condiciones como ayer con un piso resbaladizo pero bueno hay que adaptarse a lo que hay y pues ahora pues a intentar conseguir el mejor tiempo posible con un coche que evidentemente pues con menos prestaciones pues va a tenerlo más complicado tenemos aquí esta ocasión delantera un Clio de Carrizo Adrián Carrizo que está por aquí pues también relajándose aquí en la asistencia ya preparado para la última estoy para darlo todo en esta última espero no reventar el coche a mí oye eso de reventar el coche es lo último que hay que hacer no hombre jugamos el cocido en todas las manchas nada vamos a ver si tenemos suerte y bajamos el tiempo ese es el objetivo que se tiene es bajar simplemente el propio tiempo no pensar en la clasificación sino el tiempo personal tuyo vamos a intentar vamos a intentar de lo mejor posible verlo como sale la cosa aquí dejamos a Adrián que está aquí muy bien acompañado con la asistencia están aquí todos relajándose todo el equipo aquí toda la familia estos equipos familiares que es lo que tienen estas carreras que lo comentamos muchas veces que al final la familia compite todas todas juntas vienen a pasar el fin de semana el piloto y luego alrededor con los familiares amigos y pues entre todos pues echando una mano unos de mecánicos otros de asistencia lo que haga falta pues para sacar adelante el trabajo que siempre hay hay mucha tarea que hacer porque parece mentira pero oye aunque solo sea que alguien te ayude a cambiar los neumáticos además pues claro eso es una cosa que se echa se le agradece mucho y se necesita además seguimos por aquí metiéndonos entre coches aquí invadiendo las asistencias tenemos aquí el saxo ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? bueno poco a poco en esta salí a probar porque había humedades y tal a ver en esta ya tengo que salir ya bien ya es oficial aquí no hay que darlo todo ya y estamos hablando con todos que después de lo de ayer al final no va a valer para nada o sea que empieza la carrera ahora y si la carrera empieza hoy ayer lo de ayer nada ayer en agua nada y tenemos ruedas más o menos buenas para seco ahora sí 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 ruedas de ese cuidado hay de todo bueno pues ahora lo veis optimista y deseando salir ahora a esta manga final a echar ahí carreras vamos a ver si y ya tenemos aquí ahora a Litri que ya está más relajado que antes lo teníamos ahí en plena tarea ¿eh? vaya tiempazos ayer bueno sí la verdad que sería bien a ver la climatología acompañó porque nosotros salimos básicamente secos se me ha semojado se me ha quedado muy buenos tiempos luego cuando estaba la pista también se dio bien muy contento o sea tú casi preferías que hubiera llovido también un poco hoy yo eso es lo que quería que lloviese sin parar o sea que no te sale bien la lanza de la lluvia esta noche no funciona no lo que hay no funciona bien bueno de todas formas avance evidentemente no vamos a poder estar en la posición de ayer a lo mejor pues bueno hay que pelear todavía en la clase ¿no? sí o en la clase creo que estoy ganando vamos a intentar luchar por él pues el primero de la clase 5G sí, sí no hay que entenderlo hay que intentar mantenerlo por lo demás bien bien echando el día divirtiéndonos nada más pues se nos comenta Litri que es entre los destacados del fin de semana hasta ahora y líder de momento de la clase 5C que es la clase que tiene más participantes en esta subida que son los coches en teoría con menos prestaciones los más modestos y pues también los más numerosos por eso mismo pues son coches más económicos y pues vamos ya viendo que están ya situándose los pilotos ya preparándose para salir pues yo voy ya despidiendo la conexión y me dirijo otra vez a la zona de salida y ahora tenemos aquí un mito ya del automovilismo asturiano Martino Manjoyo que vamos encantado con eh espera a ver si me llega el micro toma ya sale de cero espera un momento no me llega no me llega pasa por aquí Tino pasa por aquí que así hablamos contigo un momento justo antes de que empiece que que es que te había pillado la entrevista cortada y entonces no sabía si era Miguel pero me parecía que era Miguel yo te preguntaba pero si ya veo que no que no me hacías ni puñetero caso no es que te oía fatal el ruido de los coches y la gente por ahí hablando estaba metido por el medio de todos porque estaba ahí brujuleando entre los mecánicos y las asistencias y no te escuchaba bien bueno pues ya salió Carla número cero y tenemos aquí a a ver que tal Tino nada bien perfecto como el tiempo bueno y Eva como un tiro ¿no? como siempre Eva va como siempre vamos a atacar ahora en esta subida oficial montaremos neumáticos nuevos y tenemos como referencia el tiempo de ella me parece que está en 46 si si lo tiene por aquí Dani dijo que todavía le he quedado lo que pasa es que cambió el asfalto entonces vamos a ver si por lo menos igualamos el tiempo tiene un 4992 tengo yo por aquí creo que 72 73 lo pone ahí el reglamento donde vienen las calificaciones desde los inicios de la subida tengo un tercero absoluto detrás de Luciano Otero con un Fórmula 2 y de Miguel Brunels con un Fórmula 1800 yo corría con Alpine en aquella época sí es el mejor tiempo También para el 48 saliendo También para el 48 saliendo Sí, pues estamos Mira, estamos aquí en la asistencia Con dos de los protagonistas en la lucha Por la victoria de la categoría 1 Aquí está Isaac Moro Que se ha puesto la cosa que está en tarde Está la cosa complicada Ahora mismo todos ahí en tres décimas Con Orgoñez ahora que no llegó Un tiempo malo en agua ayer La cosa complicada Ahora es como se dice Os suero champán Entonces bueno, habrá que salir a atacar fuertemente Intentar no cometer ningún fallo Y a ver qué pasa Además tenéis la lucha aquí entre compañeros de equipo Sí, sí, estoy teniendo la que me copie los reglajes Y yo a él, entrenamos juntos Vamos a ver qué cambiar esta historia Porque no puede ser No hay órdenes de equipo aquí, ¿no? No, no, no Aquí Mariquita es lo último No, no Aquí que gane el que más corre y fuera A ver qué pasa Pues este es Isaac, uno de los dos aspirantes A la lucha de la victoria en la categoría 1 Y el otro, uno de sus rivales y compañero de equipo Es Antonio Corujo con el BMW Que está aquí al lado Y vamos a acercarnos a él Antonio, que te has metido en la guerra Ahí por la victoria en la categoría 1 Que casi no contábamos contigo Pero ahí estás en la pelea Pues muy mal por no contar conmigo No, que nada No contábamos conmigo tampoco Pero bueno, estamos ahí en la salsa Pues ahora habrá que tirarse A ver lo que pasa Si hay que aparcar, aparcamos Oye, creo que solo chapar Hay que aparcar esto Que vais a todo o nada ahora, ¿eh? Pues sí Ahora hay que salir a lo que salga No sé Alberto si podrá reparar o no Pero bueno Nosotros estamos Javi, Isaac y yo En 39 los tres Pues ahora a lo que salga Y es que incluso aunque repare Ordoñez Tiene que recuperar 7 segundos Que tampoco es fácil, ¿eh? Bueno, Alberto En seco va a hacer Sale va a hacer muy buen tiempo A mí, por ejemplo Seguramente el que nos quitará igual Pero bueno Estamos ahí Que no contamos con ello Así que adelante O sea que te sorprendiste hasta ti mismo No solo a nosotros Hombre, yo no contaba de De hacer 39, la verdad A lo mejor bajar a 41 Por ahí Bueno Pero se vio bien Y no tuve de sustos Y la anterior quedamos sin gasolina Que subíamos muy bien también Y se nos paró el coche Y nos faltó hacer la última parte De los gitanos para arriba Hacer esa parte Para tener la confianza total en esta Entonces para esta última Que ya tenemos la confianza A ver si podemos Por lo menos igualar el tiempo Pero por lo menos igualar Pues aquí tenemos esa lucha Y esa explicación De ese tiempo tan alto Que veíamos en la manga anterior Que si algo le pasó Algún tropa Algún problema Pues al final fue un problema De combustible Que fue lo que impidió Terminar la manga A Antonio Coruco Y ahora vamos a dirigirnos A su otro rival Vamos a ver si puede salir Que es Alberto Ordoñez Que está ahí al fondo La asistencia Y luego si no tenemos A la derecha también La asistencia de Javi García Entonces nos dirigimos También hacia allí Vamos a hablar primero Con los protagonistas De la categoría 1 Porque tenemos ahí Una pelea Realmente espectacular Incluso tenemos aquí a Hugo Que Hugo está también cerquita Porque está también cerca Entre los primeros Estas ligadas de la categoría 1 ¿Qué tal Hugo? O sea, la pelea Entre los carrozados Tremenda Bueno, sí Hay tres compañeros Allí en 39 Y después un poco más desolgados Y sí, sí Una bonita batalla Tienen ahí ¿Tú puedes meterte ahí En esos tiempos O ya no? Lo veo bastante complicado Tenemos Estamos en goma Como quien dice Y en esta ya Deriva muy cerca Y creo que no Voy a dejar a la persona Entonces tú a esperar Y a ver Si alguno se equivoca A pillar, ¿no? Efectivamente Voy a hacer mi carrera Y a mirar a ver Qué hace lo que más Es Hugo Fernández Que son todos los que aspira Ahí a los puestos de podio Aunque él ya se ve Un poco distanciado El tiempo Pero bueno Con nociones Porque lo que decimos Aquí van a salir Todos a por todas Y cualquier error Con cualquier problema Se puede dar Y él si termina Puede estar ahí En esa pelea Prometerse en el podio De la categoría 1 Ya llegamos aquí A la asistencia De Alberto Orgoñez Y vamos a ver Que nos comente Qué pasó Y si va a poder salir ¿Qué pasó, Alberto? Nada Un problema ahí Con una bomba Falta ahí un fusible Inclusible A ver Pase ¿Se puede reparar? Sí, sí Ya está preparado Ahora lo que hay que Va a hacer correr Con dos cojones Pero bueno Sí, porque el resto es Tienes que bajarle Siete segundos A lo que hagan ellos Bueno Yo creo que La forma de hacer Subida ahora El tiempo iba a ser Bastante Bueno Espero que Voy a intentarlo Voy a intentar Vamos No se duerman Porque Como si Pase Que tenga que ser Lo que tenga que ser Pero no pensar en ello En tiempos ya estamos Como comentamos Que estabas ya La de entrenamiento Es ya muy cerca De tu récord personal De aquí O sea Que tenías margen Para mejora ¿No? Sí, la verdad Que sí A ver No haber hecho Allá los entrenamientos Pues vas probando Un poco más Las marchas A ver si Un poco más largo Más corte Y bueno Ya era la La de tirar ahí Fuerte Y a ver Que pasa También la carretera No está Como en Sainseca Y eso también La froncocolicía Porque bueno Está para todos Así que A ver Que pasa O sea que Vais a ver una emoción Aquí en Estonteabanga Sois cuatro Luchando por la victoria Y vais a salir Todas A por todas Bueno Ellos lo tienen Bastante más fácil Creo que esto a mí Y bueno Habrá que valorar Si merece la pena O bueno Bien Alberto Suerte y gracias Pues ahí lo tenéis Pues con el coche Ya reparado Listo para salir Y pensando en ese reto Que tiene De que tiene que mejorar En más de siete segundos Los cromos que hagan Los tres rivales Tanto Javi García Como Isaac Moro Como Antonio Crujo Que están los tres Ahí peleando Por esa primera posición De la categoría tres Y con la opción De Alberto Ordoñez De todavía Viendo sus tiempos De años anteriores Su tiempo de la primera Manga de entrenamientos De hoy El ritmo que llevaba En la de carrera Hasta este problema Que ha tenido Pues todavía tiene Posibilidad De recuperar Esa diferencia Que recordemos Que tiene que sumar De momento Bueno de momento no Tiene que sumar ya Seguro El tiempo de la manga Ayer sobre piso mojado Que fue un 2.46 Mientras que sus rivales Están en 2.39 Ahora mismo O sea que serían Siete segundos Lo que tendría Que rebajarles A lo que hagan Tanto Javi Como Isaac Como Antonio Vamos a ver Si llegamos ahora A la asistencia De Javi Que es el otro Piloto que está En la pelea De hecho es el líder Ahora mismo De la categoría 1 Javi García El madrileño Con el Mitsubishi Están aquí sus coches Vamos a ver Si vemos a Javi Y podemos hablar con él Y que nos comente Cómo se plantea Esta última manga Vengo aquí a A Sirle Que no veo a Javi Vamos a aprovechar Y que está por aquí Sirle A ver si llega a Javi Porque lo tenéis ahí En la pelea Que está ahora mismo Líder y todo Sí, sí La verdad que está Ahí arriba Está en unos cuantos Está la cosa Está la cosa guapa Hoy ¿Y qué fue? A relajarse por ahí Un poco A desconcentrar Pues si te soy sincera No tengo ni idea De dónde está Si te soy sincera No sé ni a dónde Se fue La verdad Míralo Ahí está Ahí está Pues vamos Ahí lo tenemos Echando gasolina Echando gasolina Y es importante Sí, porque sin gasolina No funciona esto Vamos a A ver si podemos Haber un momentito Con Javi Que ahora se ha puesto Líder de la categoría 1 Está la cosa que arde Hola, bueno Primero ante todo Buenos días a todos Sí, la verdad Es que estamos ahí Tres coches En muy poco tiempo Y está bastante Bastante emocionante Está complicado bajar Porque Bueno Desliza bastante Y Está haciendo ya mucho calor Pero bueno Al final a todos Nos gusta ganar Y bueno Lo intentaremos Por lo menos Está en los tres Y Alberto Que ha reparado Y vos ahí también Llega por ello Aunque tiene que recomendar Siete segundos Con los tiempos que tiene aquí También puede estar Sí, hombre Se lo merece Al final Es contingente Pero bueno También es amigo Y bueno Se merece que también Tenga Derecho A poder ganar Bueno pues A por todas Esta última Sí Lo intentaremos Muchas gracias Gracias a ti Javi Pues lo dejamos aquí Y ya se prepare Porque ahora Hay que pensar solo bien Que en esta última Es de salir a por todas Son cuatro pilotos ahí Luchando por la victoria En la categoría uno Con diferencias mínimas Entre los tres Que han estado ocupando Las tres primeras posiciones Ahora mismo Javier García Isaac Moro Y Antonio Corujo Y con Alberto Ordoñez A la expectativa En ese cuarto puesto Debido a su crono de ayer Que fue el más rápido de ayer Pero sobre piso mojado Y ahora que va a intentar Remontar Hacer la marchada De recuperarles Esos siete segundos Que tiene de desventaja Debido a no poder Completar Esta manga de carrera Debido a un problema mecánico Que nos comentaba él De un problema con una bomba Que Una cosa que resolvieron Con rapidez Y su asistencia O sea que Está listo ya para salir Y luego tenemos ahí Una emoción espectacular Porque aparte Luego están Luchas en las diferentes clases Teníamos en la clase En la clase tres Están también Javier García Y Antonio Corujo Están los dos también En la pelea Tienen la clase En tres décimos O sea que tienen por un lado La lucha en la categoría uno Y por otro lado La lucha en la clase tres Y luego hay otra clase Que también está muy peleada Que es la cinco B Y estamos acercándonos A la asistencia De su líder O lideresa Tendríamos que decir Que es Eva Suárez Que antes hablábamos Con su padre Ya tenemos aquí a Eva Eva que te has puesto En cabeza de la clase Vaya tiempo ahora Pues sí La verdad es que no me lo esperaba Pusimos ruedas nuevas Y bueno Me tiré a top A lo que puedo Y ya está Ahora a ver si podemos Intentar Bajar un poco de tiempo Pero lo veo Bastante complicado Porque la pista Supongo que estará Algo más caliente A lo mejor ya Los neumáticos Pierden un poquitín Es una pelea bonita Con Carrizo Podemos aguantarle En cabeza Uy Lo veo muy difícil Porque Carrizo Es un crack Y seguro que va a bajar O sea Estoy segurísima Entonces bueno Mi lucha no es contra Carrizo Es más bien contra A mí misma De ir superándome Pero que va Carrizo para mí No es un rival Es un crack Que está ahí Para mí Inalcanzable Ahora mismo Bueno pues de momento Está ahí por delante Así que no me voy a estar Última Eso fue suerte Seguro Muy modesta Pero está ahí en la pelea De momento es la líder De la clase 5B Y además como decía ella Su rival Lo que comentamos De muchos pilotos El rival es ella misma Pues ha ido mejorando Sus cronos en todos Los fines de semana Y ha hecho su mejor crono Absoluto en Santo Millano Ha batido su récord personal En esta última manga O sea que Ese es el objetivo Número uno Para la mayoría de los pilotos El conseguir su mejor tiempo De siempre Cada año Bajar cronos Comparándose los registros Cuando corren con el mismo coche Con respecto al año anterior Pues ver si pueden bajar Y eso Eva Pues lo está consiguiendo Y lo ha conseguido ya Ahora pues si encima Gana la clase Pues casi es un Que es un premio extra Un premio adicional Mientras vamos caminando Llegamos a la asistencia De BRC El líder de la general De la categoría 2 Javi Villa Tenemos aquí el BRC BR53 Con las ruedas quitadas Y vamos a ver Si van a hacer cambios De neumáticos Para la última manga En busca de bajar cronos O si ya Javi se conforma Con ese Nos tenemos por aquí A Javi Vamos a ver Si nos puede comentar Bueno Javi Nos animamos a tirar Más en esta última O no Bueno habrá que Intentar un poco Pero la verdad Que está la cosa Bastante delicada Pensé que iba a estar mejor Pero que va a estar Esa es una vez Medios de los árboles Hay muchos de edad Hay bastantes fallas Que patinen un montón Aparte lo que es el asfalto Nuevo Que si patina Se está poniendo un poco Difícil Y ponemos gomas Menos usadas O nuevas O que hacemos O seguimos con las mismas No tenemos otras gomas Un poco menos usadas Vamos a poner nuevas No ponemos Para la nacional No va a ser aquí Pero bueno Y a lo mejor Tenga nada más Que 6 y 7 pasadas Para tener un poco Más fresco El neumático E intentarlo Algo tiene que mejorar El mayor problema que tienes No es lo que mejore o no Sino la incertidumbre Cuando vas a llegar allí Y dices Vale antes aquí patinaba Realmente ahora puedo tirarme Y cuando lo ves Estás pasando Con lo cual ya está Entonces Pues muy bien que se haga Ahora nunca será Un gran tiempo En referencia a lo que se pueda hacer Pero bueno Estamos cerquita Y ahora hay que tardar Un pequeño empujón Es que aquí llevamos 4 años Que no tenemos un fin de semana Seco 100% No hay manera Sí Y si no es una cosa es otra Pero bueno Y al final Así son las carreras Hay que asumirlo Y ya tío Estamos cerquita Y veremos Venimos en esta última Pero ni está fácil Ni las mejores que dicen Pues eso nos comenta Javi Villa Que bueno Tiene prácticamente asegurada La victoria en la general En la categoría 2 Pero pues también tiene Ese reto personal Lo que comentamos De todos los pilotos ¿No? De intentar bajar sus cronos De intentar acercarse A ese récord Que es difícil Por lo que nos comentaba él Pero bueno Ahí está En esta última manga Que vamos Conociéndolo pues seguro Que va a tirar un poquito más El que sea suficiente Para bajar esos 2 segundos y medio Que le falta para el récord Ya es otra cosa Pero vamos Que va a atacar seguro Eso no No tengo ninguna duda Y seguimos Mientras tanto Completando La vuelta a la asistencia Y ahora Ya pues estamos otra vez Por la parte De donde empezamos Con Con Isaac Moro Y con Antonio Corujo Así que vamos A volver aquí a base Y comentamos Y eso aquí Un poquito Como ha ido esta ronda De entrevistas Pues ya lo tengo aquí A este señor Sí No contaba Hizo Solo ganó una prueba Que fue la de la Rebollada Pero bueno Estuvo ahí en segundo Tercero Y al final pues La regularidad es importante Para ganar campeonatos Sí Sí señor No pero bueno Bien eh Oye que recuerdos Yo con Monchi De Ibiza Ya Cayo yo ya Este Hace 10 años O más Cuando quedó campeón Viti de la Copa de España De Grupo N Con el Mitsubishi Aquel de Asturias Paraiso Natural Tiempos aquellos Que el Principado Patrocinaba Deportistas asturianos Por ahí compitiendo Por España Y por Europa A ver si volviera a eso Ya en la Asturias Paraiso Que guapo quedaba Aquel coche Precioso Precioso Además nosotros Nosotros siempre Llegamos por ahí Por las pruebas de nacional Siempre vamos vendiendo Asturias a todas partes Siempre que hemos salido Oye conocéis Asturias El camión Todo todo Estaba todo muy bien Sí 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 Pero bueno Ahora la cosa Está un poco más complicada Sí Pero muy bien Muy bien allí Con Ay En la disco Qué bien que gestor eres Eres un gestor Eres un gestor ahí En el Pachá Cómo nos hizo entrar ahí A todos Ahí por cuatro duros Al Pachá Eso es el tercer El tercer tiempo del rugby ¿No? De las cámaras Entraba cualquiera Bueno tengo que decir Que Dani se quedó En el hotel Sí No 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 Soy poco festivo No 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 Que va no no Mira Aquí está Corsino Buenas tardes señores Ahí lo tienes Nosotros aquí ya Rematando la faena Ahí está Todo recogido Y ahora nos vamos Para abajo A la entrega Que ya estuvo bien Hombre Ya estuvo bien Mira El momento no llueve Aguanta Bueno pues ahora ya Estamos ahí En el parque cerrado Vamos a preparar Todo por la entrega De premios Y encima tenemos Avidante que andaba Por aquí Por la zona La cuenca Así que aprovechamos Que tengo aquí A mi hijo Pues ahora Vamos allá Estamos viendo Ya esto Después de la entrega De premios Y aquí Tenemos a Guille ¿Qué tal? Aquí como siempre Ayudando Guille Y hoy de comisario Ahí en la subida Acabes la curva Que hay más bote Siempre al ras Del guardarraíl Dándolo todo Y antes En la hora De la oficial Reventó La caja cambios Y saltó por ahí Una piedra Y tengo ahí Al compañero Que fue Radio Enlace Que salga Que y el que más mérito Tiene Porque y el que estuvo Hoy vino Desde las 7 de la mañana Directo al trabajo Lo habíamos hablado En la retransmisión De la radio Decíamos que Había una persona Que había venido De doblete Pero no de doblete De fiesta Sino de doblete De trabajar O sea Comisario ayer Todo el sábado Toda noche hoy Trabajando del turno de noche Y por la mañana Directo Otra vez a comisario Y aquí lo tenemos Ahí está Míralo Aquí andamos A echar una mano En su vida ¿Cómo te hagas tú? Marcelo ¿Y cuándo vas a dormir ahora? Por la tarde Ahora va para la noche ya ¿Y qué tal? Bueno, la juventud Y es lo que tiene Aguanta Si tengo que hacer yo el doblete Sí, pero veis aquí además Joven Libre Y soltero Está disponible No, no Te voy ahora muy bien No, no No, no No, no No, no ¿Cómo dejas que saque Esa camiseta Es una declaración de intención Esa camiseta Dani, ¿viste cómo se ha tirado la gente al suelo? Nada más que giro la cámara Es una pasada Mira, pero si hago así Bueno Pues nada, oye Mucho mérito Lo agradecemos en tu persona A todos los que ayudan Porque tenéis un mérito extraordinario Si vosotros no se ha tirado las carreras nunca O sea que Y lo que os digo Que lleve la cuenca Porque además ya aquí al lado Y decía yo Sí La mayoría de los radios y comisarios Somos todos Yo me voy a ver Quería maquilar Y son todos la mayoría de aquí Del anreo Bueno, anda Pues oye Mucho mérito, ¿eh? Muchas gracias Bueno, en esta subida de Santo Emiliano Ha habido una emoción Ahí al final Así En la categoría 1 En la categoría 1 Extraordinaria Y tenemos aquí la fortuna De vamos a cerrar el vídeo Hablando con los dos protagonistas Que han Bueno, había cuatro Que estuvieron en la pelea Y al final dos que han terminado Nada Nada En milésimas En milésimas Esto es como la Fórmula 1 ya, ¿eh? Claro Porque ya sabemos Que Ordoñez tuvo que coger El tiempo del sábado Por la avería que tuvo En la primera oficial del domingo Y al final, claro El sábado mojado Peor tiempo Bueno, bueno Y estuvo la cosa Aquí con Javier García ¿Es, no? Y Alberto Ordoñez Porque van con cuatro paces Entonces en agua Me jode Mira, ese era otro de los El tercero En discordia Otro de los discordia Isaac Isaac Molo Bueno, Javi, ¿qué? Bueno, la verdad Que muy contento Por poder estar aquí Y hacer una segunda posición Detrás de De Ordoñez Y bueno Me conformo Me hubiera Sé que es bueno Que es un rival muy bueno Y tal Pero bueno Siempre me hubiera gustado ganar Pero bueno Ha tenido dificultades En otras pasadas Y bueno Se lo merece el haber ganado Y me alegro mucho por él Porque tú subiste esta última ¿Eh? Porque bajaste el tiempo De la anterior, ¿eh? Sí ¿Sabías ahí que el margen Iba a ser pequeño, ¿no? Siempre se puede bajar un poco Pero bueno Al final cuando vas arriesgando tanto Siempre puedes cometer algún fallo Y bueno Pero bueno Así muy contento Por la segunda posición Alberto, ¿tú qué? Subiste No sé Y decía yo, Dani No sé Ni trozo tendrá que meter No, decías tú No, las zonas de las balizas No me lo toro Iba por el aire Ni tocó la cepiolita Un abuso Un abuso La verdad que se complicó un poco el día Y después tuvimos que salir a la última manga Pues sabiendo que era difícil Y después con la avería de Carrizo Pues quedó una incertidumbre ahí Que era un sitio bastante delicado Y bueno Yo preferí casi ni saber dónde estaba Porque ya cuando llegara ahí Ya vería lo que iba a pasar La verdad que me la jugué Y fue una pena Porque todos merecíamos Que fuera tan ajustado Estoy contento Porque caía a mi lado Porque podría haber sido al revés Y quedar ahí Y dices tú No es nada Pero bueno La verdad que muy contento Porque bajamos el tiempo bastante Nuestro de otros años Ya rodamos en el tiempo de Viti Con otros años con el Porsche Y creo que la carretera Ha estado bastante peor Entre la avería Y también alguna humedad Así que muy contento Es el coche Mejora cada día Y muy contento A mi me decía Dani Porque yo decía No hombre no creo que se la juegue Porque para qué se la va a jugar Tiene que correr mucho mucho Y decía En cuanto ponen el casco Tienen como un interruptor Ahí en que desconectan el cerebro Y fue algo así Yo le vi la expresión Que doblé con él Decidido De que iba por ello La gente que me conoce Sobre todo mi tío Eso ya según me monté en el coche Ya sabe lo que va a pasar Y ya sabía que O ganábamos O quedaba todo por ahí A mi por eso no tiemblo Para eso En caliente No tiemblo Después claro que me pesa Pero cuando monta Sebra como todos Todo el mundo quiere Dar lo mejor De sí y ganar Pero bueno Isaac al final Al final nada Al final nada Ahí quedaste No nada no Tendero No me refiero a nada De que no En teoría tenías ahí una lucha con Javi Porque yo decía Alberto está por encima Y saco Salíamos ahora en esta última manga Los cuatro con opciones Berto lo tenía complicado Por el tiempo de en agua Pero sabía que este jodido Iba a salir a por todas Entonces bueno Salíamos todos ahí En décimas y tal Era que mejor le saliese la cosa Y con el hándicap Del aceite que había caído Y todo Que te lastraba un poco En una zona complicada Pues bueno Al final bien Fin de semana No tenía el día Porque tenemos mejores registros El año pasado Pero bueno Al final No todos los días Están buenos para correr Pero muy bien Muy contento Al final Pelando con esta gente Con Corujo Hay jefe de equipo Para unas décimas De mí también Todo muy bien Estuvo también Corujo El señor Bueno pues nada Oye Pues enhorabuena a los tres Por el carrerón Y no sé No nos lo habrá hecho Para dar emoción Porque la uno No había Hablamos esta mañana El y yo Va a estar la cosa aburrida Sabía un poco de emoción O algo La uno Vas a ganar tú fácil Vamos a darle un poco de emoción Párate en esta Y lo dejamos para la última Pues nada Pues muy bien Venga Enhorabuena a los tres ¿Vale? Venga Hasta luego Y nosotros ya Pues nada Ya vamos a ir diciendo adiós Tenemos a Sí porque con esto ya hicimos El repaso del resultado De la categoría 1 Y en la 2 Bueno ya todo fin de semana Creo que nos vamos comentando Incluso en las entrevistas se verá La victoria clara de Javi Villa Por delante de Gaby Gutiérrez Y de Albino García Que eran claramente también Los tres favoritos Para ocupar esas tres posiciones Ahí sí que no ha habido sorpresa De ningún tipo Bueno pues hasta aquí Este vídeo de la camarina De la subida de Santo Emiliano Que no sé Va a ser largo también No sé No sé la verdad Y nada Mira Ahí está el altavoz Esperando para ser llevado Allí a la zona La tengo el coche Y nada Pues hasta la siguiente camarina Que será en Áviles Exactamente Nos queda cerca por lo menos Bueno pues nada Gracias como siempre Por estar ahí Y os dejo ya Con las imágenes De estos coches Que quedan aquí Concretamente Este es el de Isaac Moro En esta subida de Santo Emiliano Y al lado del pavión Juan Carlos Beiro Venga Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.